Música Pues estamos en un programa más de saliendo de la caverna Ciertamente un poco accidentado Pues por los problemas del directo de siempre Y hoy contamos con dos personas Una de ellas, no le conozco tanto a nivel personal Pero me consta saber bastante de sus temas y de lo que habla Y le he seguido en algún programa, es Javi Pérez Nieto Y él, bueno, ha hecho varias colaboraciones En diferentes programas de Expresso, con Suso Souto Ha estado con Mundo Desconocido, de JL Ha estado con Inocente Duke Ha estado en muchos canales Y sabe un montón de todo Bastante de esoterismo, de ocultismo Le da un toque bastante importante Y las ondas de caballería hoy era el tema que quería tratar Y es un placer tenerte Hola Javier Hola hermoso mío, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien Y luego tenemos, contamos con Adrián del canal Super Sapiens Que es buen amigo Es una persona a la cual yo tengo en gran estima Él ha sido, pues mucho, ha sido todo Ha sido abogado, dramaturgo Tiene un, escribió un libro Sobre, o está escribiendo Lo ha acabado, creo que lo va a publicar Sobre el culto a Saturno Que yo recomiendo Y bueno, pues es una persona también En la que para mí es un referente Un placer, Adrián El placer es todo mío Peter, es un placer hablar contigo de nuevo, querido Comodoro Os he citado aquí, en este Consejo Sapiencial Como bien dices Adrián Para hablar de las órdenes de caballería La heráldica Y la parte que le toca de iniciación Porque hoy en día se habla mucho de ellas Pero desde un punto de vista folclórico, simbólico Que ya no tienen poder Como si realmente fuera algo del pasado Si me hago yo, por ejemplo, vi hace poco Que un portaaviones norteamericano Iba a Nápoles a rendir pleitesía A Carlos de Parma, Borbón, dos Sicilias Como representante del inexistente ya Reino de Nápoles Entonces me pareció bastante curioso Y me dediqué a indagar Y siempre, hoy en día, a los militares Se me ocurrió plantearme y preguntarme Si a lo mejor hoy los ejércitos militares No siguen y las agencias de inteligencia Sirviendo o sus líderes Siendo parte de este tipo de órdenes de caballería Y entonces me pareció interesante Quiero también para que no sea todo un caos Y que podamos seguir un orden Por el bien de la audiencia y de nosotros Como fijar más o menos A ver si os podéis explayar Para acabar la argumentación perfecta Pero que todos tengan más o menos el mismo tiempo Entonces que os parece cada uno Máximo tres minutos por intervención ¿Vale? Eso también quería dejarlo claro Y pues basta que la última vez La palabra la empezó Javi Perenieto Se la voy a dar a Adrián Adrián, comienza Muy bien, hermano Un tema interesantísimo Celebro que me hayas convocado Máxima en compañía de alguien tan ilustre Como Javier Y estoy honrado de poder comenzar Muy bien La figura del caballero En la historia de Occidente Es primordial Porque el caballero Es el símbolo ancestral occidental Aunque veremos que también oriental Y de qué manera De la mediación con el espíritu Y hasta del espíritu mismo Como lo significa En la interpretación de los arcanos menores Desde el tarot En cuanto a la familia real En la figura del caballo Del caballo El caballero Como en los naipes El caballo ¿De acuerdo? Caballero Ya resuena en la raíz de cábala Cabalero ¿De acuerdo? Y es utilizado En los círculos iniciáticos Hermetistas Etcétera Como el gran icono Del guerrero El que ostenta la energía Del fuego sagrado El que conoce los secretos De la cosmogonía Y quiere hacer El circuito energético completo Hasta llegar A la completitud A la liberación En ejercicio de eso Que llamaremos Bueno, al menos yo Entiendo por iniciación Recordemos que ante todo El caballero Es sagitario Cuya flecha Está apuntando Geométricamente Hacia la estrella polar En el centro Real Tú que eres Navegante Querido Peter Ya sabes Como centro Del mismo Del cosmos Es decir Que el destino Del caballero Es surcar Todo el destino Del todo Todo el recorrido Del universo A recorrer Todas las imágenes Arquetípicas Y descifrar Y descifrar Al cabo De todas ellas O más bien A través De fluir En el sentido Al que llaman Todas ellas Hacia el origen Recuperar El sagrado principio O realidad intangible Que es el objeto De todas las iniciaciones Conocidas Conocidas Es decir Es el objeto Mismo Del poder De los símbolos Conectar Con el mundo Intangible Originario Con el mundo Ideal Revertir El proceso De la cosmogonía Es decir De la creación Y devolver El mundo Al origen Recordemos Lo que decía El caballero Don Quijote En el discurso Frente a los cabreros Invocando El espíritu capricornio De la edad de oro Quería devolver A la edad de oro Remontar El transcurso Del tiempo Devolver El origen Volver los relojes Atrás Es decir Hacer la guerra Contra Saturno Y Y devolver Al sagrado útero Femenino De la creación Al ser humano Ese es El espíritu Del caballero Y respecto De las órdenes De caballería Son Todas estas Grupos Corporaciones Cofradías Iniciáticas Que sistemáticamente Han conservado El poder Del símbolo El contacto Cognitivo Con los misterios De la cosmogonía Para Conservarlos Al mismo modo Que Isaac Asimov En la fundación De cara Al advenimiento De un siguiente ciclo Para poder hacer Una invocación Para enseñar A los catecúmenos Hacer una invocación Del conocimiento De los símbolos Permetir refrescar Ese conocimiento Renovarlo A fin de que Todo vuelva a ser Nuevo Y Sagrado Es decir Yo hago nuevas las cosas Decía Jesús de Nazaret Ese es el espíritu De la caballería Que a través Del conocimiento De los símbolos La gente puede invocarlos Pueda refrescar El secreto De la tradición Y hacer Que haya una regeneración Completa de los ciclos Y hasta con esto Me callo hermanos Javi Bien pues yo Estoy en la parte Esotérica Estoy de acuerdo Con Adrián Ciertamente Aunque claro Esto es mucho más largo Que de explicar Y mira Como referencia Te voy a poner aquí Un link Por si luego Lo quieres Poner Es de la biblioteca Miguel de Cervantes Digital ¿Vale? Donde se puede leer El libro De Raimundo Lulio ¿Vale? O Ramón Llull Que Versa Sobre las órdenes De caballería Vamos De hecho Se supone Que es el primer libro Escrito Al respecto ¿No? Reglando las cosas El libro se llama El libro Del orden de caballería Príncipes y jugulares Ramón Llull O Raimundo Lulio Era mallorquín ¿Vale? Para que se vaya viendo Un poco Otro libro Que se me ocurre Recomendar Acerca de caballeros Es el caballero Cifar ¿Vale? También Es un libro Español Del siglo XIII Del 1200 Y algo Cuando la nava de Tobosa Más o menos Creo que se escribió En Sevilla ¿Vale? Y también Os doy una idea De lo que es el caballero De hecho El caballero Cifar Es el caballero Apodado Del buen seso ¿Vale? Y Voy a proponer Un pequeño ejercicio Si No sé si tendrás Acceso a Wikipedia Quizás por el móvil Si no lo hago yo ¿Vale? Sí Yo ahora mismo Con el móvil Va a ser complicado Vale Pues mira Yo por ejemplo Busco en Wikipedia Y pongo Orden de caballería ¿No? Y entre muchas paparruchas Que dicen Bueno, claro Es la Wikipedia Que te esperas ¿No? Dice La zona de caballería Son Instituciones creadas Por los monarcas Feudales europeos Tras el fracaso De las cruzadas A continuación Acabando El tercero De los párrafos Dice Que la primera orden Peninsular En España Es la muy ilustre Real e imperial Cofradía Del milagroso Pendón de Baeza Fundada En 1147 Por el emperador Alfonso VII De León Y todavía Las cruzadas No habían acabado ¿Vale? Entre otras Vamos Si llegaban a empezar Era de coña Pero es que Sí ¿Tú te acuerdas Que te dije Que la orden De la carretera Era española Hasta donde yo sabía? Sí, me acuerdo Bueno Vale Esto Hunde sus raíces En que si buscas En Wikipedia Por ejemplo Solo por Corroborar datos Vale Tienes que buscar La orden de la terraza ¿Vale? Y nos dice Que la orden de la terraza Fue una de las órdenes Militares Más antiguas de Europa Y la más antigua De todas ellas De las que se tiene noticias Fue creada en Nájera Entonces reino de Pamplona En torno al 1040 En honor a la imagen De Santísima María la Real Su símbolo es una jarra Con azucenas ¿Vale? Este llegó A ser tomado Como nombre de la orden Siendo por ello También conocida Como orden de la jarra Y orden de las azucenas Y de ahí derivaciones Y de ahí linajes ¿Vale? Hay que buscar los linajes Y tal Vemos que hay Una información contradictoria ¿No? Nos dicen que la primera orden Peninsular es en 1147 Cuando la más antigua de Europa También es peninsular En el reino de Pamplona En 1040 ¿Vale? Esto para que os fídeis De la Wikipedia ¿Vale? Entonces Hecha esta pequeña aclaración Pues ya estamos abiertos A otras cosas ¿No? O sea A hablar de A profundizar más En el ideal de caballero O incluso En las Vamos a decir Ritos iniciáticos Porque no se nos olvide O sea que por ejemplo En la orden de la terraza ¿Vale? Que rinde culto A la Virgen María Y tal No deja de tener Una mística Y un esoterismo Dentro de sí Y una renovación De votos Y una renovación De la devoción A la Virgen Y un montón de cosas ¿Vale? De hecho La orden de la terraza Creo que está vigente Hasta el siglo Bueno Te lo voy a decir Ya que lo tengo aquí abierto Lo miro Hasta el siglo XIV ¿Vale? Que es cuando Eduardo El Lonchas Funda la Copiando esta orden Funda Vamos O sea digamos Retoma esta orden La jarretera Sí Adrián Sí ¿Cuál es tu punto de vista Al respecto? Javier Javier Perdón Ha comentado muchas cosas Interesantísimas En primer lugar Los conceptos Que ha ido lanzando En una secuencia Muy correcta Para mí Tienen un denominador Común Voy a intentar Sonsacarlo Es el de la búsqueda Del origen perdido El lugar del que proviene El sol El sagrado oriente El sagrado origen El sagrado útero Tara El nombre En sánscrito para norte Es una presencia Femenina De ahí que Tara Fuera el nombre De la gran diosa De la que viene Luego el nombre Terra Viene el nombre Tarot Etcétera ¿Verdad? Es la recuperación De la diosa De ahí que las iniciaciones Caballerescas También estén Muy vinculadas Con el culto femenino A la sagrada doncella ¿No? Recordemos ahí Tú tenía Todo Etcétera ¿No? Pues bien El sagrado oriente El sagrado útero Del que Que busca el caballero Que le impulsa A llevar A Jerusalén Y aportar El símbolo De la cruz En el pecho Ahora iremos Al simbolismo De la cruz Que ahí es donde Quiero llegar Que ese es el puy En un movimiento Llamado Las cruzadas Fracasa Y para conseguir Suplir Consolar Compensar Rearmonizar El fracaso De las cruzadas Y la pérdida De la gran madre Jerusalén Se crea el mito Del Grial De la copa De la copa Que recordemos Que en la iniciación Mitraica Una de las más antiguas De Occidente La figura de Mitra Se sustituía muchas veces Por la de la crátera El cáliz El propio Javi Acaba de mencionar Que la orden De la jarretera Viene de la jarra Recordemos aquí ¿Veis? Como ya se va uniendo Iniciación La jarra El culto A lo femenino A través de la virgen ¿De acuerdo? Pues bien La orden de caballería De los conocedores Del secreto cabalístico El sagrado Del origen De la cosmogonía Del conocimiento De las palabras sagradas Viene del culto A esta jarra A este Grial A lo sagrado femenino Y a la doncella Eso es Lo que quería decir Respecto de La aportación De Javier Que ha sido muy rica En muchos detalles Y de ahí De ahí Ya con esto Cedo palabra Que sea fundamental La heráltica Como icono De la De la De la caballería Porque El El gran conocimiento Sobre el origen Del mundo Que se reproduce En cada uno De nuestros actos creativos Que consiste básicamente En tomarlo en tangelo Y darle forma A través de las artes Liberales A través de la artesanía La creatividad De acuerdo Es el arte Supremo De la forma Y eso es lo que la cruz Representa Unir el eje De lo material Con el eje espiritual Nacer De ahí que esté El símbolo Supremo De las grandes órdenes Veas el temple Veas la orden de Cristo En Portugal Que a las otras Sea el símbolo De la cruz Ya sea la cruz Vertica la cruz De San Jorge La cruz de San Andrés Que intenta conciliar Lo espiritual Como la escuadra masónica Y el compás arriba Las dos supremas dualidades Del ser humano En búsqueda De la recuperación De la doncella Ya está Chicos Continúe por favor Tú Javier ¿Qué punto de vista Más o menos Sostienes Respecto a lo que ha comentado Adrián? Con respecto A lo esotérico Estoy totalmente de acuerdo O sea Es que eso es una cosa Que es tan Tan así Que se ve El que no lo quiere ver Es porque no Porque realmente no quiere ¿Sabes? O sea El que no lo ve Es porque no quiere No Solo apuntar dos cosas ¿No? Por regolarnos Más en lo obvio Hemos hablado De Raymond Jules Y hemos hablado De Tara Claro Tara es la divinidad Cibicenca Para antonomasia ¿Sabes? Hablando de mallorquía Y tal y cual Y luego sí La recuperación De O sea Que esto A mí me da pie A recordar Aquellas fratias Guerreras De la edad del hierro Y tal Que no dejaban de ser También O sea Órdenes De caballería Digamos Protoórdenes De caballería Del conjunto De Vamos a decir Iniciados En los misterios De la madre Que eso es la cultura Ibera Vamos O sea Vamos De cabo a rabo ¿Sabes? Y no hay más pelotas O sea Así es ¿Cómo veis La idea esta De que muchos Grandes directores De la CIA Del FBI Pertenecen a este tipo De órdenes religiosas Mayoritariamente católicas Y de la cual La nobleza Se supone que era Como su redil Su forma de organización A nivel militar Comparándolo con la edad media ¿Qué mandaba más? ¿El noble O la iglesia? En relación a la orden Me refiero Sí Vamos Comento rápido Y acedo A Javier Claramente Para mí Quien mandaba Quien mandaba Quien otorgaba La autoridad A los reyes Y quien Hacía De supremo Intermediario De ahí Su condición iniciática Entre lo celeste Y lo Terrenal Y que ostentaba El cargo De verdadero centro De imputación De autoridad A la verdadera Autoritas Romana Es la iglesia La madre Iglesia No lo olvidemos Y a través De sus defensores Caballerescos La doncella Demandando El soporte De sus caballeros Como Daneres Targería Por así decirlo En su juego de tronos Es que surgen Todos estos vehículos De recopilación Acumulación Y también Difuminación Si bien muy restringida De las grandes órdenes De caballería Entre las cuales Para la defensa De la iglesia católica Católica Como bien sabemos Despunta La poderosa orden De Malta Pero No hemos de restringirlo Al círculo católico Pese a que Sepamos Que es el más poderoso Sino que Todas esas órdenes Más o menos Relacionadas Con las corrientes Rosacruces De la masonería Todas esas órdenes Estudiantiles De tipo Iniciático Véase Las cofradías Universitarias El más puro Calambón Yale También Conservan Esta noción De caballero Aunque lo hayan Desnudado Quizás Esa remisión Constante A la santa madre iglesia Al conocimiento Caballeresco Véase Como la masonería Típicamente Anglosajona Sustituye El elemento Caballeresco Por elemento Constructor Operativo Y utiliza Para los secretos De la cosmogonía Que anteriormente Habían sido A través de la Tauroctonía De la muerte Ritual del toro Y que después Consiguió La forma De la caballería La masonería Lo hace A través del Mito de la construcción Y Los secretos De la creación Y del universo Más bien Expresarse Mediante La aventura De un caballero Del viaje De un héroe Al revés De las Totecasas Lo hace A través De la construcción Del misterio De cómo El edificio Se va hiriendo Desde lo más cuadrado Estructuras geométricas Groseras Triángulo Cuadrado Pentágono Etcétera Hasta Lo más curvo Lo más sutil Lo más aéreo Etcétera ¿Verdad? Pero Y su lenguaje Es unívoco Es exacto El de la caballería Esto lo decía Para no Dispersarlo Solo en favor De la iglesia católica Que lo hace Por motivos históricos De una manera Más explícita Sino que Que sepamos Que todas Las órdenes Iniciáticas Comparten El vocabulario De la caballería Javi Hubo un momento Que la están peinando Que es que Tengo un ratón De mierda Y entonces A veces Pega A 50 Cliques Vale Sigo Sigo estando De acuerdo Con Adrián Esto realmente Es así Y además Me agrada Que compartamos Ese punto de vista O sea Podría traducirse Porque Hay gente Que a lo mejor Se pierde Con determinadas Afirmaciones Que se hacen Pero por el lenguaje Propio Esotérico Que Dentro de esas órdenes También se maneja Esto es así O sea A ver Caballeros templarios Caballeros hospitalarios Caballeros Están lo que decías Antes de la cruz Adrián ¿Sabes? Todos portan Esa seña Quizás La orden de la terraza ¿No? Yo De hecho Tengo hecho Un método oracular Basado en el tarot ¿Vale? Que he reducido A la mínima expresión Digamos que he cogido El tarot Y que he reducido A su mínima expresión Y no No vas a parar De ver Jarras con azucenas ¿Sabes? Porque Estás remitiendo Lo que estás remitiendo Al culto a la madre Y tal Bueno Poco más hay que decir ¿Quién mandaba más? ¿La iglesia? ¿La realeza? No Ninguno O sea Vamos a ver O sea El catolicismo Es un invento español ¿Vale? O sea Yo sé que Va a sonar que todo es español ¿No? Pero es que realmente es así O sea Sanosio de Córdoba En el siglo III En el concilio de Elvira Presenta los 81 cánones Que luego trasladará Al concilio de Nicea Cuando el tiempo de Constantino ¿Vale? Y se reducirán a 23 Y a partir de ahí Se redacta el credo niceno ¿Vale? O sea El catolicismo Esencialmente Es un invento español Y además Esencialmente Porque el español No concibe O sea El español Estamos hablando De los hispanos De la época Iberos Llámalos como te dé la gana ¿No? Pero de la gente de la época Y además los peninsulares No conciben Que no haya una parte femenina O sea Esto no es como la morería Dices Ala Ala puede ser hombre O puede ser mujer Pero solo es uno ¿Vale? Nosotros Necesitamos La contraparte Es decir Vale Hay un Dios Padre ¿Y qué pasa con la madre? Esa es la pregunta De hecho Los santos patrones de España Son Justo y Pastor Que son dos niños Y luego viene Santiago Matamoros Y la Virgen del Pilar ¿Vale? Para que se entienda Que tiene que haber Esa contrapartida Esa alteridad ¿No? Lo que decía Adrián ¿No? De ese complemento De esa madre De ese útero De esa cosa Y a este respecto Poco menos tengo que añadir O sea Esto Es un sentimiento Que es lo que Lo que quería decir Sin querer perderme Tanto como me he perdido Que nace Del vulgo Pero del vulgo Que vive En consonancia Con la naturaleza Y no me refiero Y no me refiero con la naturaleza A que sean unos Desarrapados Salvajes Que duerman Debajo de guindos No Sino a que Ven Observan Y entienden ¿Vale? Lo que les pasa Entonces A partir de ahí Se crea una cosmogonía Y Tanto la iglesia Por muy madre que sea Como el rey Sí Siempre Van a depender De la gente Del vulgo De hecho Es el vulgo El que forma Las órdenes de caballería Dicen Nosotros vamos a hacer esto O me das la bendición O no me la des Pero Que lo vamos a hacer Seguro ¿Vale? Y podía ser el rey Podía ser el papa Podía ser tal De hecho Toda la escuela De Salamanca Y tal y cual O sea Hablan de ir Precisamente Al contrario De lo que pueda parecer En contra del papa Y en contra del rey De hecho Fernando el católico Las tiene muy gordas Con el papado Porque el papado Quería Que el lenguaje Que se hablasen Las Américas Fuera el latín O tal o cual Y dijo No, no, no Esto no es así O sea La iglesia está Para las cuestiones espirituales Y el rey Estaba las cuestiones terrenales Entonces pues Tiene que ser de aquella manera No sé si se entiende Lo que quiero decir En síntesis Esto lo hace el vulgo Y luego puede tener Una aprobación Un marchamo Un sello de francofábrica Por parte de una institución O de otra Pero realmente Quien hace eso Es la gente No son los poderes Los poderes No instituyen nada Pese a que en la Wikipedia Como he leído antes Dice No, son un invento De los reyes No, no son un invento De los reyes O sea, llegan cuatro tíos Y dicen Vamos a hacer esto ¿Nos da la bendición? Por dar un poco De pie a Adrián Creo que Adrián Tiene un punto de vista Diferente En el sentido Que vamos Que él me corrija Pero yo siempre Le he escuchado decir Como que en España Ha habido Una religión doble Es decir Una religión Católica Para el pueblo Que es esa especie De aristotelismo Cervantino Bueno Pues ese español Tipo Más apegado A la realidad Mundana A lo de Aristóteles A vere mantenense A mullere placentera Es decir El comer La vida La vida Terrenal Y luego Un catolicismo Iniciático Que hace gala De los viejos Misterios Y que no tiene Tanto que ver Ni siquiera Con el cristianismo Que se reserva Para la élite Y que bueno Sería hoy Su equivalente Anglo En las logias Y en algún tipo De órdenes Como la que habéis comentado Tipo Jarretera No sé si Que me corrija Adrián Si ha habido Esas dos sociedades Quijote Sancho Panza Es decir Si ha habido Una sociedad más Bueno Pues eso Más Sancho Panza Y otra más Quijote Habría que entrar ahí En el Quijote esotérico Bueno Para ti Ahí te lo dejo Sí Genial Gracias Peter Claro esto Viene cargadito Creo que sí Lo hay España En esto estoy con Javi Tiene ese elemento De origen No olvidemos Que España Corresponde A las espérides A ese lugar Al que viaja Heracles Como gran icono De la iniciación solar A coger De las manzanas Que le dan Las hijas De Atlas Las espérides Y a matar Al toro Del rey Jerión Etcétera O sea que Que es un lugar Originario Originario Mítico Una especie De sagrado Promontorio De Occidente Y un lugar Muy vinculado A la tradición Proveniente De la edad De plata Recordemos Las cuatro edades De Siodo El propio símbolo La cruz También expresa Edad de oro E hiperbórea Edad de plata Edad de bronce Y edad de hierro La nuestra Pues la edad de plata Edad lunar Que es el planeta Que rige cáncer Símbolo De la sagrada Feminidad Es la edad En la cual surge Entre otros El imperio Atlante Y que da lugar A toda la cultura Megalítica De las cuevas De los mitreos De la búsqueda De la iniciación A través de De entrada De la búsqueda De la unidad A través de De lo sagrado Femenino Y España Es pionera Como bien le decía Javi En este culto A la gran madre Y es aquí Que Así míticamente Se nos ha expresado A través del mito De Hércules Pero queda patente En la tradición Unánime Que existe Un gran misterio Y que No es casualidad Que España Sea el centro De la igualdad De género Y que haya permeado Hasta tal punto El criterio De la equidad Del respeto De la aplicación Autranza De la ley 1-2004 Por la protección integral De la búsqueda De género Es decir Que sea pionero En el mundo De la liberación Sexual de la mujer Ya había un remanente Aquí de idolatría De lo eterno Femenino Y el hecho De que concurriera Ese legado Primigenio Lunar Argentio De provincia De la era de plata De la cueva De la búsqueda De lo femenino También Muy céltico Expresa El por qué También España Está muy relacionado Con la caballería Y el hecho De que la cábala Se haya desarrollado Principalmente aquí Junto con Provenza Y el hecho De que todo El legado céltico Después Nutriera El verdadero Renacimiento Europeo Que no es italiano Sino provenzal Y caballeresco El verdadero Legado cultural Europeo Es céltico Druídico Tiene que ver Con lo que decía Javi El encontrar a Dios A través de la obra De la madre naturaleza El pueblo Observa los misterios Del mundo De la cosmonía De la creación A través De la muerte Y del nacimiento En los ciclos De la naturaleza Y en el centro Del mundo En ese útero Que es el claro De un bosque Celebran los grandes Misterios De la hoz Y la varita De la luna Y el sol De lo masculino De lo femenino De la santa prodigalidad Y de las núcleas sagradas Que dan lugar A la regeneración Del cosmos ¿Por qué El legado céltico Debe regenerarse Por exigencias De la grabación De los ciclos? Piénsese Que En En Pleno Pleno Epicentro Del imperialismo Del imperialismo Teológico Surge En Provenza No una herejía Sino una bella Manifestación originaria Del legado Lunar Religioso Tradicional Que consiste En que los caballeros Y los trovadores Cantan El amor A la gran mujer Como símbolo De reconciliación Con la diosa Con lo sagrado femenino Que todos tenemos dentro Con cómo reconciliar Al modo del Tao El yin y el yang Piénsese En En que Todas estas cánticas De amigo Que encontramos En la tradición literaria española Provenientes Por supuesto Del romanticismo Esotérico musulmán Y toda esta idea De Pensemos En el cantar De los cantares Esta idea Del alma De la mujer Deseando El advenimiento Del espíritu Deseando El advenimiento Del espíritu Y para eso El alma Que ya sabemos Que es una sucesión De imágenes Que el alma Es esta mente Que nos puebla De imágenes El cráneo Constantemente Intentándonos Llevar por el camino Por salir del laberinto El día De la marmota Por así decirlo Desea encontrarse Con lo masculino Del espíritu Y ahí Así es Que se crea En la boca De los trovadores Y en las canciones En los lais Célticos Todos De los cuales Es sobradamente conocido España se nutre Y es un Y la canción Española tradicional La copla Es un ejemplo Clarísimo Todo el legado español La tauromaquia Bueno Todo esto Está intentando Invocar El romanticismo Esotérico La idea mística De la unión De un hombre Y una mujer Que simbolizan La unión del alma Con el espíritu Es decir La vuelta Al punto Que señala La intersección De los dos palos El centro del mundo Rupes nigra El lugar al que apunta Todas las brújulas Del mundo En el disco Sobre el que vivimos El norte sagrado Origen Y destino De la caballería Ahí voy hermanos Continúa Javi No sé cómo lo ves Si un poco Te planteo también Un poco También por supuesto Responde Adrián Pero un poco También te planteo Lo mismo ¿Crees que ha habido Esas dos religiones Esas dos Tipos de sociedades Una sociedad De órdenes iniciáticas Y una especie De catolicismo Profano Litúrgico Más De misa Y repetición Pero siempre Apegado a la materia Para el resto De las personas Un poco ¿Cómo lo ves tú? Sí Sin duda Sin duda Y estoy de acuerdo Con Adrián A ver Quiero hacer Tres pequeñas matizaciones ¿Vale? La primera es que Cuando yo me refiero A la edad del hierro Me estoy refiriendo A lo histórico ¿Vale? No me estoy refiriendo Lo esotérico ¿Vale? Para Un poco Para que la gente No se confunda ¿Vale? O sea Cuando yo hablo De la edad del hierro Me refiero A esa fase transicional Que las civilizaciones Por fuerza Han de tener Para poder avanzar ¿Vale? Entonces Pues en España Por ejemplo Fue En torno al menos Cuatro mil Y por ejemplo Los vikingos Lo tuvieron en 980 ¿Vale? Es lo mismo O sea Es básicamente Mal comparado A la misma cultura ¿No? Claro que hay salvedades Y claro que hay Un montón de cosas Pero tienes las escrituras Rúnicas Tienes Ciertos cultos Y tienes ciertas historias ¿Vale? Que te remiten a eso ¿Vale? O sea Eso es así Bueno La segunda matización Es que claro Ya se me pira la pinza Bueno Ya me acordaré La tercera era Con respecto De La herencia musulmana Tal o cual No Eso es parte De las historiografías Que han sido creadas Para que nosotros No las traguemos Uno lee los plomos Iberos Como he hecho yo Por ejemplo Y los traduce Y ve que eso ya existe Y te estoy hablando Del menos cuatro mil ¿Vale? O sea Eso ya existe O sea No tienen Una cosa tiene España Que no tienen que venir Los musulmanes A traernos Aristóteles Que no tiene que venir Nadie A decirnos Cómo son las cosas Porque ya las sabíamos De hecho Lo que se procura Es enterrar eso ¿Vale? Bajo una capa De Pues de esto De historia Para Para devolutir Y sí que ha habido Un catolicismo Vamos a decir A ver Es que esto es lo de siempre ¿Sabes? O sea A Dios solo se puede llegar Por el estudio ¿Vale? Y de Dios No se puede tener conocimiento En tanto que absoluto ¿Vale? Se puede tener experiencia De Dios ¿Vale? O sea Tú llegas Y mediante el estudio Acabas experimentando Dios ¿Vale? El Tao del que se puede hablar No es Tao O sea Cómo hablar de Dios Simplemente no se puede ¿Vale? De Dios Como esa Cosa trascendente Y tal y cual Que tiene que ver mucho Con lo humano ¿No? Porque La componente De lo humano Es Son dos ejes Son precisamente Una vertical Y otra transversal ¿No? Lo que hablamos De la simbología De la cruz Y tal y cual ¿No? El ser humano Se sabe mortal Necesita del trabajo De las relaciones Interpersonales Y tiene un Sentimiento de trascendencia ¿No? Escatología Que se llama Que la escatología No tiene que ver Con la caca ¿Vale? Tiene que ver Con lo que hay Más allá Del momento De lobito ¿Vale? Entonces Claro Por tus obras Serás juzgado Y tal y cual Eso no suena Muy católico Pero realmente Son cultos antiquísimos De hecho Vamos O sea El culto A la diosa Madre Ibera Por ejemplo ¿No? Representada Con las Con las famosas Damas ¿No? Dama de Baza Dama de Elche Dama de Tal Dama de Patatini Patatán Tú cuando mueras Serás juzgado Por lo que has hecho Esto te estoy hablando Pues eso Cuatro mil años Antes del catolicismo ¿Sabes? Y todo eso luego Se va reproduciendo O sea Se va Vamos a decir Que en el correr Del tiempo O sea No se vuelve atrás Pero sí que se van Recuperando De esos conceptos ¿Vale? A cuando toque Y se van Formalizando De otra manera De otra manera ¿No? O sea Para que la vida En el momento presente O sea En ese cronotopo concreto Sea comprensible ¿Vale? Entonces Pues bueno Sí que ha habido Un catolicismo De Fanático O de Creyente Vamos a decir Lego O sordo Ciego E idiota O sea Yo creo en Dios Porque me han dicho Que esto tiene que ser así Y luego está El llegar A estancia superior De hecho Fíjate Cualquier Hombre de renombre En la península Por ejemplo Incluidos portugueses Mal que les pese Porque siguen siendo hispanos Aunque ya no vienen Pero siguen siendo hispanos Primero ha sido guerrero Siempre O sea En la edad joven Vamos Incendiario Pero que pasaba Cuando tenían 40 años Que se volvían bomberos O sea Uno Estaba dando estopa En la edad que podía Pues eso Guerrear y tal y cual Y luego Tenían una vida De Contemplativa De reclusión Una vida monástica Un Vamos O sea Es típico O sea El hispano Siempre Ha tenido En una mano La espada Y en la otra La pluma Siempre Esas odas Esas Como antes hablábamos De las cánticas de amigos Hablábamos de un montón de cosas Podemos Ver la literatura Eclesiástica Vas a ver Que la mitad De los De los que han escrito Literatura Vamos a decir Religiosa Eclesiástica Y tal Han sido guerreros Incluidas las mujeres Que esa es otra ¿Sabes? Sí, 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 sí Y por ahí van los tiros Sí que ha habido Tal Pero Es una consecuencia lógica No es que esté Una cosa Reservada A las élites ¿Sabes? Sino que Es un proceso Al que tú llegas O no llegas Si te pierdes En lo mundano En el pitraque En la juerga En La mujer placentera Que decías antes Y tal y cual No vas a llegar a eso Y entonces Eso es lo que decía Aristóteles Lo de que todo hombre Necesita Mantenerse O sea Como comer Sustento Y mujer placentera Eso decía Aristóteles Creo recordar Y las mujeres igual ¿Sabes? O sea El ser humano O sea A ver Vamos a ver No podemos hablar De lo espiritual Si no partimos De lo material ¿Por qué? Porque el estómago vacío No cree en Dios O sea Yo si paso hambre Me voy a preocupar Antes De tener comida En el plato Que del sentido Trascendente Que me pueda elevar Como persona ¿Vale? Y esto es así Y de hecho Lo que he dicho antes A 10 euros Se puede llegar Por el estudio ¿Y cómo estudiamos? A través de los sentidos Y los sentidos Son por necesidad Materiales Vamos Por necesidad No Por definición Son materiales Sabemos que El universo Funciona al revés De como lo percibimos Totalmente O sea Lo sabemos Actualmente Bueno Yo discrepo un poco Pero voy a dar Voy a dar paso A Adrián Yo creo que hay místicos Que con el estómago vacío Tienen Tienen mística En su haber En la India Y tal Pero bueno Yo voy a dar O sea Quedamos eso Tú tienes esa visión Max Espera Lo voy a explicar Para que se entienda Definitivamente O sea Hay santos Que no comen Pero tú Por dejar de comer No te vas a volver santo Vale Bueno Aristóteles Versus Platón No sé Adrián Sí Claro También tenés El Dionisiaco Como acceso También al conocimiento Es que La cuestión Hermano Es que efectivamente El legado aristotélico Es mucho más proclive A la mundanización Frente al platónico De acuerdo Cuando uno lee Por ejemplo La 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 ética Anicómaco Uno Claro Uno encuentra Guías De tipo De tipo Moral Conducentes al establecimiento De lazos De lazos fraternos Que no No requieren Específicamente De un trasfondo espiritual Recordemos a ese Zohón Politicón Es decir Ya la aproximación Es animal De acuerdo En lo aristotélico Lo platónico En cambio Creo que es mucho más hermético Y se reserva Para quienes sean Susceptibles De entender los misterios mayores La iglesia católica Es muy hábil En Diferenciar El gran ritualismo ancestral En torno al culto solar Saber diferenciarlo Entre Lo plebeyo Y lo patricio Es decir Entre Entre los que Los que con boronas En la solapa De pan Beben vino Con la bota Y miran Circo Y Aquellos Cuyo refinamiento Interior En el contexto Hispánico Tristemente Muchas veces Vinculado A la Pues a A una aristocracia Basada en En Vínculos de sangre En mérito Se Concede A ciertos elementos De la sociedad A ciertos potentados A los grandes De España Por así decirlo Ciertas facultades Para Para ser sensibles A los verdaderos misterios ¿De acuerdo? A los misterios mayores No a los Se dice en castellano Este se ha enterado De la misa a la mitad Porque Porque ya se sugiere Que Que la misa tiene mucho De trasfondo Y te puedes enterar De más o menos Por ejemplo Véase en el En el acercamiento Por ejemplo Pitagórico Que creo que hay Algo profundamente Pitagórico Y neoplatónico Como receptor Del legado Pitagorismo O de la sabiduría De los números Y la geometría En el catolicismo Existe Pero solo Para el entendimiento De los iniciados El pitagorismo Habla De muchas formas Para Llegar a Dios ¿De acuerdo? Una de ellas Basada En los trígonos Astrológicos Sabéis que Bueno Los trígonos Son unas estructuras Astrológicas Que unen Los signos Todiacales Del mismo Elemento Del mismo Elemento Hay un trígono De aire Hay un trígono De fuego Hay un trígono De agua Y hay un trígono De tierra Pues bien De todos esos trígonos El catolicismo Solo enfatiza Suele enfatizar El trígono De tierra El trígono De tierra Que es el de Tauro Virgo Y Capricornio Como nos lo Presenta La tradición Católica A través de La sagrada Familia Tauro El padre Firme Leal Sobrio Virgo La virgen La madre Y Capricornio El hijo Nacido En solsticio De invierno A partir del cual Empieza a computarse El tiempo Hay un Antes de Cristo Hay un Después de Cristo Etcétera Y eso es la sagrada Familia Y se nos da Una aproximación A la unidad A la divinidad Estrictamente Terránea Trígono de tierra Es decir Material Sensorial Perceptual Y eso explica Que el Españolito De a pie Habitualmente Sienta Que lo único Que puede Dignificar Este lugar Tan tenebroso Y sórdido Es tener Una familia Tener una familia Como gran ejemplo De la unidad Una completitud Del trígono Que es una Una de las grandes Representaciones geométricas De la perfección Y la completitud Pero creo que existen Otras Otras Veas el Trígono de fuego De acuerdo Que es el Trígono Entre padre Hijo Y espíritu santo Que se utiliza También en el Catolicismo A través de la De la De las Redenciones Cuando En la exención De los pecados Yo te perdono Yo te eximo En nombre del padre Hijo y espíritu santo Que claramente Están aludiendo A un legado Neoplatónico En el cual El espíritu santo Que es Aries El fuego ariano De la creación El espíritu santo Está en trígono Con Leo El león El hijo de Dios Y el padre Que es Sagitario De acuerdo Y que por cierto Ese trígono de fuego Es el que está involucrado En la caballería De acuerdo Porque todo En la caballería Tiende a observar Los misterios del padre Que son los misterios De Sagitario El caballero Entonces Respecto de Si hay dos velocidades O no en España Creo que es inevitable Que sí Porque España Es un pueblo Muy poderoso Pero 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 muy 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 Bueno Ojo España Es Sagitario Astrológicamente Porque por el tema Del 12 de diciembre Etcétera Bueno Pero bueno Esos son otros asuntos Es un país Que tiende mucho A lo sensorial Material Vease Santa Teresa Que encontraba A Dios Entre los cacharros De acuerdo Que lo encontraba Ahí En cuestiones Muy de Del materialismo sagrado De lo que Miguel de Unamuno Llamaba La economía Al cielo Es decir Es decir Déjate de zarandajas Y de Misticismo Tienes que ver Cómo discutía yo Con un sacerdote Del Opus Dei Cuando yo le decía Padre Padre Y me decía No me llames padre Llámame don Coño Don ¿Entiendes? Lo de padre ya es muy Y yo le hablaba Oye Y la apocatastasis Católica Y me decía Ay Ya los de cabeza Esas místicas Déjate de apocatastasis Y demás Ponte a leer A San José María Hombre Lo que quiero decir Es que Que hay un Un recelo enorme Hacia la Hacia El El profundo Conocimiento Esotérico Iniciático Que La 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 iglesia católica Por supuesto Controla Y domina Porque Es la tesorera De ese conocimiento Pero que Reserva Solo para los Notables Solo Para los Iniciados En órdenes Caballerescas Para La poderosa Orden militar Jesuítica Y Y para Algunos Iluminados Pero el pueblo Paternalista Se le reservan Las fábulas Como propio Jesús Se decía Pues bueno No lances Margaritas A los cerdos Hay ciertos Personajes Que Tampoco te vas a poner A sembrar En un terreno Rocoso Hay gente Que no está Preparada Para los Rondes Misterios Permítele Que el día El día De la De la Transfiguración Del Señor Pues el 8 de agosto Pues que celebra Transfiguración Y que bueno Que ese día Sea dichoso Y entonces la gente Y el día de San Juan Pues el día Del solsticio De verano Que claramente Es un día De confluencia De energía cósmica Canceriana Lunar Regenerativa Placentaria Que es un momento Idóneo Para comunicar con la diosa Pues bueno Que salte encima De la hoguera Y bueno El día de San Juan Y al pueblo Se le reservan Las festividades Las fiestas de guardar Pero en un sentido Absolutamente Pueril Y rudimentario Y podría hablar así Una a una De cada una De las fechas Astrológicas Relevantes En relación A cada una De las festividades Cristianas O sea Podríamos hacer Un programa de eso Bueno Varios Pero claro Hay una parte Palurda Con boronas De oblea En la solapa Y otra Refinadísima Y culta Que entiende Que hay Algo Trino Trinitario Perfecto Y geométrico En que haya Tres reyes magos Orientales Que no es por casualidad ¿De acuerdo? Que se celebre La iniciación La veneración Del Señor Del Dios Sol Naciente A través De un trígono Real Etcétera Si no Bueno Se le dice Al modo De los góticos Que venían aquí Estas tribus Germanas Así con Con hachas Y cascos Que dicen No, no Dios es Cristo Y te lo impongo Al golpe De boinazo Y aquí Vamos A recitar La biografía De Jesús Y no exploraron Nada más En lo que eso Simboliza Simboliza Hermanos El verdadero Conocimiento Esa opidencial De la antigüedad Que el cristianismo Hermosamente Conserva De una manera Magistral A través De metáforas Hermano Pero bueno Me callo Te divago mucho Continúa Javi ¿Crees Compartes esta visión? ¿Crees que la iglesia En España Como que ha creado Una sociedad A dos velocidades Una más Para el trabajo Para el ejército Y otra Y para el servicio Y otra Para los misterios Pero Reservada Egoístamente A la nobleza No O sea Yo no creo eso Y eso tampoco Es lo que ha dicho Adrián ¿Vale? O sea Adrián Ha dicho Un montón de cosas Muy interesantes Con las que yo concuerdo ¿Vale? Quizás Al oyente Se pierda Porque hemos estado hablando De la astrología Hemos estado hablando De las termas pitagóricas Hemos estado hablando De un montón de cosas Que eso O lo sabes O no lo sabes ¿Vale? Se puede explicar Pero es como Él bien ha dicho O sea No podemos tirar Horas y horas Y programas Y programas Intentando explicar eso ¿Vale? Bien Eso está bien Es lo mismo Que he dicho antes Pues es que Parece que nos estamos Yendo un poco de tema Pero no Realmente no nos estamos Yendo ¿Vale? Con lo de la Soluna de caballería Y tal y cual ¿Qué sucede? Sucede Sucede Que hoy en día Está de moda Echarle la culpa a otro Por ejemplo Y sucede Que la gente Es entre vaga Y cobarde Vamos Lo que más O sea Elige una ¿Vale? Que ahí lo vas a tener La gente no se preocupa Es lo que yo decía antes Digo Si te vas a perder En Pues eso En el comer En el beber O sea Lo que vienen siendo Los pecados capitales ¿No? La envidia Y tal Es que mira este Que tiene Ya ¿Y tú por qué no lo tienes? A lo mejor eres un perezoso Vamos a decir O tal lo cual Etcétera 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 No es que la iglesia Haya creado dos velocidades O sea La iglesia Mira Ahora mismo Si tú a mí me preguntas La iglesia católica Está podrida Hasta el tuétano Y tenemos un antipapa Vamos De hecho Según la profecía De San Malaquías Este es el paparero ¿Sabes? Y después de esto Veremos a ver Si hay catolicismo Ya después de esto Yo no soy católico ¿Eh? Pese a que lo esté defendiendo Me parecen gente simpática Y tal y cual Pero yo católico no soy ¿Vale? Pero no lo soy Porque yo ando con cosas Que ensuciarían El nombre del católico O sea Yo por ejemplo Hago ouijas Y hago psicofonías Y hago rollos Que están prohibidas Por el catolicismo Entonces yo no me puedo Considerar católico Y tal Lo que ha dicho Adrián De esas cernas hipostásicas Por ejemplo De los cuatro elementos Que no son cuatro Que son cinco ¿No? Por eso Habría también Que hablar largo y tendido De aquello Vale Bien Eso está muy bien Además Lo ha expresado Con claridad meridiana El padre La madre El hijo O sea A nadie le resulta extraño Que Buda Que Mitra Que el Cristo Que tal Nazcan todos en diciembre A finales de diciembre A nadie le resulta extraño No Es que El nacimiento real de Cristo Fue el 8 de agosto Bueno Como si es el 4 de enero Dentro del mito Dentro del mito Forzosamente Tienen que nacer En torno al 25 de diciembre Vale Otra cosa que hablábamos La transmisión Del conocimiento ¿No? Es un ejemplo Que yo siempre pongo El mito de Sansón y Dalila ¿No? Tú ves la foto Que tengo yo ahí Que tengo los pelos así Muy locos Y tal y cual Claro Si viene una mujer Y me los corta Y pierdo la fuerza Estamos remitiendonos A un eclipse ¿Vale? El sol Con sus rayos ¿No? Esos pelos locos Que ahora han descubierto Fíjate El otro día salió Así Noticias científicas Han descubierto Que la mitad De los rayos solares Son En lugar de ser rectos Son ondulatorios ¿Vale? Cuando lo de que existe La heraldiga Que es un poco El tema al que íbamos ¿Vale? El sol se representa Con la mitad De rayos rectos Y la mitad De rayos ¿Sabes? Ondulatorios Etcétera Etcétera Hay una transmisión Al lego Del mito Y el lego Lo que va a hacer Va a ser repetirlo Y eso va a garantizar Que si hay una catástrofe Ese conocimiento No se pierda ¿Vale? Por eso te he dicho Lo de Sansón y Dalila Es una eclipse ¿Vale? Y habrá gente Que cuenta la historia De Sansón y Dalila Y patata Pero sin saber Realmente lo que es Pero andando el tiempo Cuando se recupere Digamos de alguna manera Las formas de Descifrar esas Criptografías Vamos a decir Se comprenderá Perfectamente Y eso Viene pasando Desde que el mundo Es mundo Los rapsodos griegos Si la música Es eso Realmente O sea Es encriptar La poesía ¿No? Antes hablamos de Mi buen amigo Javier ¿Sabes? Yo le tengo muy alta estima Pese a que Solo nos hemos visto Tres veces Es un tío sensato Y tal ¿Sabes? O sea Funciona así O sea No hay más Y no es que la iglesia Lo haya Pergueñado O pergeñado Como coño se diga Ella por sí misma Sino que es que Es verdad O la nobleza La iglesia o la nobleza Pues a ver También si a ti Te parece positivo O negativo Si la existencia La mera existencia De esas órdenes A mí me parece Súper positivo La existencia De las órdenes Pero súper positivo Pero son los términos Que te estoy diciendo O sea Que las cree a la gente Luego están Validadas o referendadas Por ¿Sabes? O sea Porque se pide un A ver No es que se pide un permiso Realmente O sea Lo que se pide Es una confirmación Realmente lo que subyace Detrás de eso Tú estás conmigo O estás contra mí O sea Nosotros somos un montón De gente Que estamos armados Hasta los dientes Que tenemos este pensamiento Y vamos a ver Si te opones O lo aceptas Y entonces El rey en su cobardía O la iglesia O quien quieras Pues lo puede aceptar O en su inteligencia Decir Coño Esto no puede venir bien ¿Vale? Pero es la gente Lo que lo hace Es que Es lo de siempre O sea No son las instituciones Las instituciones Las crea la gente O sea Si tú ahora mismo Dices que los euros No valen Tú Y 50 como tú Y otros 50 como yo Los euros Dejan de valer El dinero Es una institución Pero ¿Quién lo crea? Las personas Claro Claro Lo que pasa Que ahora Estamos viviendo Una época Ciertamente oscura En la que No Eso no se puede Bueno No se puede Si se puede dar Pero en la que La gente No se plantea Esas cosas Dicen Ah Tenemos euros Bueno Pues tendremos Que funcionar Con esto Así de fácil Si es que no hay más Entonces En cuanto a la persona Reflexión En adelantada Le ecualicen ¿Qué es lo que sustenta El euro? Nada Deuda Ah o sea Que me está diciendo Que cada vez Que utilizo el euro Me endeudo Sí Hostia Pues eso ya no me gusta Claro Claro Adrián Para ti La existencia De estas órdenes De caballería Tipo Por ejemplo Orden de Malta O Constantiniana O de la carretera Tiene un papel Positivo Negativo En relación A la sociedad O en relación A lo que tú Consideras Pueblo Al que perteneces En sentido Respecto a ti Respecto a los que te rodean ¿Cómo lo ves tú? Sí Yo concuerdo Con Juan Javier Porque considero Que estas órdenes Son necesarias Para el mantenimiento Del cordón aureo Del legado Un momento Perdona ¿El que perdona? Perdona Perdona Lamento interrumpir Es que creo que Que ha habido Un malentendido O una mala formulación De la pregunta O un malentendimiento ¿Vale? Sí Sí Cuando yo digo Que son las órdenes De caballería Son súper positivas Bien Ahora Cuando cuatro personas Se juntan Que es lo que decía Que es la parte negativa Hacen una mafia ¿No? O sea Realmente es eso O sea Sí que es una mafia Es un metaestado ¿Sabes? Es un estado Al margen de un estado Entonces Si ya metemos En la ecuación Estas órdenes A las que pertenece A la élite Que no son las mismas Que conforma El pueblo llano El vulgo O tal o cual Ahí habría Tela para cortar ¿Vale? Solo eres el apunte ¿Vale? Sí, sí A mí Ese apunte Era necesario Sin duda Sin duda Claro A ver Es evidente Que estas órdenes Tienen un origen Y después pueden ser Y de hecho lo son Subvertidas Y empiezan a decaer Ante la entropía Y los intereses espurios Del politiqueo temporal Etcétera Nosotros mismos Ya aquí Nos llamamos hermanos Hablamos del conocimiento Hacemos un análisis simbólico De la realidad Nosotros somos una orden De caballeros De tomo y lomo Es decir Que la Se trata De que el conocimiento Del sagrado origen Es decir Hay que entender Que si el origen Es un acto cosmogónico Divino Todo lo que nos separa Del origen Es alejarnos de Dios A través del tiempo ¿No? Entonces La única manera Que tenemos De devolvernos A ese origen Aunque sea mítico Es la tradición Es lo que Se ha venerado En la tradición Occidental Siempre a través De iconos femeninos Es como la diosa memoria La titánide mnemosine Que Que es el verdadero Elemento lunar Que hay en cáncer Es decir Cáncer rige la memoria Es el recuerdo De que nosotros Es la metempsicos Nosotros ya hemos estado En el mundo intangible Increado Divino Nosotros ya conocemos Recordar Es conocer Entonces La única manera Que tenemos De recordar De preservar El legado De la antigüedad Para conectar Otra vez Con el centro supremo Del que saliéramos Con ese gran útero De nuestra humanidad Respecto del cual Estamos unidos En fraternidad Es la tradición La tradición Unánime No hablo De las tradiciones Sectoriales De este o aquel pueblo La obra literaria De otro Hablo de La obra Que refrenda Estos grandes símbolos Estos grandes arquetipos De la humanidad Y que las órdenes De caballería Nacen con el propósito De preservar Por ejemplo La La orden La orden De Del temple Como Institución Pontificia Entre Que Que recupera Ese símbolo Del grado masónico De caballero Oriente Y occidente Que quiere ser Un puente Entre Entre El legado oriental Y el occidental A fin de De restablecer Un vínculo Que se perdió Por una disociación Por una diáspora Por una caída Pero Hay que coser Y retejer Y coser Como todas estas diosas femeninas De la memoria Que van uniendo hilos Y van a Que la iniciación femenina Siempre sea El de las hilanderas Ese hilo aureo Que nos une A través de la memoria sagrada Y o De otras entidades También De la divinidad femenina Como Son la diosa Libertas La diosa libertad La diosa Tique La diosa De la Perdón La diosa Del azar La diosa victoria Es Ni qué Pero la diosa Tique Dios mío Cómo es la diosa Tique Es la diosa De la De la fortuna La diosa fortuna Hermanos Todos estos elementos Que el azar esotérico Incorpora Que tienen que ver Con Con El verdadero Logos La verdad El verdadero Dharma La manera De conducirnos En este mundo De la manera Como corresponde A seres divinos Bípedos Verticales Trascendentes Y no como Como a malditos Brutos Es decir Que Que nos Nos obligan A seguir un camino Específico De dignificación Y reconciliación Con el creador Que es el camino Iniciático El camino espiritual Que viene en nombre De mujer Es el nombre La diosa azar La diosa victoria La diosa libertad La diosa columbia Este elemento Icónico Que se debe A las órdenes De caballería Son los que estaban Detrás de las revoluciones Detrás de De los cismas De la iglesia católica Inspirando Seleccionando En los conclaves A los papas Es decir Pero yo no intento Dar a esto Un toque conspirativo Ojo que lo tiene Sino Al hecho De que Por suerte Este simbolismo Está incorporado En todos Los productos sociales Las películas de Hollywood Los videoclips De Lady Gaga Es decir Hay ciertos Ciertos potentados Que antes de ser subvertidos Tenían Una 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 vocación Muy pura Y Muy divina Y muy femenina Que es Mantener Viva Viva La memoria Del conocimiento Sagrado A eso voy hermanos La tradición unánime El cordón de oro Que nosotros Ahora mismo Estamos manteniendo En esta pequeña Cofradía De tripartita Que tenemos Fíjate El nombre Que yo he adoptado Mi nickname Mi Seudónimo Sapiencial El de Nuestro querido Peter Tan claramente Alusivo Al mitreo A esa Figuración Del cosmos En forma de caverna Tan típica De la edad de plata Y del legado Atlante y céltico Y bueno Y tu melena Sansónica Querido Javier Que claramente Es una referencia solar Piénsese que Dalila Viene de la raíz De una raíz Que significa Cántaro de agua Y está refiriéndose A la oposición Que existe Entre Leo Regido por el sol Y su opuesto Que es Acuario Acuario Que es el momento Del año Donde más frío Y más cubierto Está el sol Es decir Que Dalila Es lo que le sucede Al sol En invierno Y lo que le sucede Al sol Es lo que le sucede A la conciencia A la espiritualidad Que es lo que Jesús y otros De jardines iluminados Representan La verdad Iluminación interior Por eso A eso voy A eso voy hermanos Muy bien Adrián Quería también Un poco Por centrar Concretamente En las órdenes Que hoy Tienen importancia Saber Desde vuestro punto de vista En qué se parece O en ya En qué se diferencian De las de la Edad Media Aunque algunas Se han mantenido Como la de Malta Y qué papel creéis Que están jugando Hoy en día En la actualidad Es decir La orden de Malta Por ejemplo Tiene un gran peso A nivel militar Ha habido directores De la CIA Que han sido De la orden de Malta La orden de la jarretera Creo que tiene Una importancia Más histórica Pero no tiene Tanta importancia A nivel bélico En España Ha habido La orden de Santiago La orden de Calatrava Y la orden de Montesa Que no estábamos Un poco Concretando Y por entrar Un poco en terreno Dicen que se refugiaron Los templarios Allí En esas órdenes Santiago Calatrava Montesa De la orden de Santiago Han pertenecido Grandes de España Velázquez Por ejemplo Que era pintor O Quevedo Que era escritor Creo recordar Puede ser que también Cervantes No estoy seguro Ha habido validos Entonces Un poco por entrar En terreno Qué importancia Han tenido Estas órdenes Tanto para España Como para la configuración Y diseño De Europa Y Realmente Vosotros ¿Creéis Que las personas Que están En esas órdenes Son del todo libres? Porque yo muchas veces Desde mi punto de vista Quizás no son Hombres tan libres En tanto Siguen Este tipo De jerarquías Muchas veces Incluso De órdenes Monacales Quien quiera Por ejemplo Javi Si quieres No bueno Yo era por Respetar el orden Pero Sí Sí O sea A ver Las órdenes Más Vamos a decir Reimbombantes O en boga O tal Son la orden Militar De Santiago La de Calatrava La del Cantela Y de Montesa Pero esas son Militares O sea No te sé O sea En España Tú no puedes Desligar Orden de caballería De orden religiosa De orden militar Es imposible ¿Sabes? Antes mencionabas Por ejemplo La jarretera Voy a pecar Un poquito De crédulo Pero creo Que el Toysón De oro Es anterior ¿Sabes? La orden Del Toysón Te lo puedo Buscar No No El Toysón Es posterior Es de 1430 La orden Del Cardo Creo que también Es británica ¿No? Y es que Luego hay Una Una Pleya De muchas Órdenes Que ha habido En España O sea Solo leyendo Un libro De Háldica Y tal Española Te enteras Que si bien Han sido Menos conocidas Si que han sido Muy relevantes ¿Vale? A ver ¿Tú sabes Por qué no te limpias El culo Con la mano izquierda Con una regadera De agua? ¿O por qué no comes Con palillos? Pues por eso Precisamente Por eso O sea Que está diciendo Que debemos Que no haya Un cambio cultural A la defensa De Te he entendido Que acabas de comentar Que no ha llegado El Islam A Europa Porque ha habido Ordenes militares De caballería Efectivamente De hecho El ejemplo El ejemplo más claro Es la Nava de Tolosa Con el obispo Rodrigo Jiménez De Rada A la cabeza Con los Santiago Los Calatravo Los Montesos Y con todos los caballeros ¿Sabes? Templarios Hospitalarios Con todo Venga A cargar Para adelante ¿Sabes? Y eso te estoy diciendo Sí Y es lo que decía antes O sea Que las órdenes En principio La forma Del vulgo ¿Sabes? Aunque luego tengan El marchamo O la aceptación O el beneplácito O la venia De otros Porque también es un poco Posicionarse Pero precisamente Por eso Se ganó El epanto Y la Nava de Tolosa Por ponerte un ejemplo ¿Vale? Porque eran La lucha Contra dos cosmogonías Incompatibles Contra dos formas De vivir De hecho ¿Sabes cuál es La capital espiritual De Europa? No te lo vas a creer Toledo 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 Es la capital espiritual De Europa Se parece oprimado ¿No? Hombre Y es que Lo que pasa en Toledo Y todavía nos queda Que te dije el otro día El caudillo del Tajo Que es por donde Pasa ¿Sabes? Por Toledo Bueno Adrián ¿Tú cómo ¿Cómo ves Esta relación Entre ¿Tú crees que Las órdenes de caballería Los hombres que las compone Son libres O en tanto Se ven a una obediencia Nunca van a poder Hacer un camino Completo De desarrollo De ese desarrollo Del camino Del guerrero Que es solitario ¿Cómo lo Sí, claro Claro Es que Existe la La vocación Interior Individual De la iniciación Personal De cualquier Catecúmeno De cualquier Cofrade Y después Está la vocación Proyectiva La vocación Fraternal Proyectada Hacia Hacia los hermanos Y es la Esa La que tiene una función Más tipo Mesiánica Impositiva Por así decirlo ¿No? O Misionera Yo creo que Como el nombre Indica Orden Ellos No son libres Y que se deben A sus maestros Como reza ¿Te acuerdas La investidura De doctores Honoris O sea Debes rendir Veneración A doctrina De tus maestros Etcétera Creo que Que son Que son Simplemente Recopiladores Y Conservadores Restauradores Por así decirlo Coleccionistas De conocimiento Y que se deben A él No creo que Bueno Al margen De que después Esto pueda Parecer Llevarse En direcciones Más o menos Temporales Y espurias ¿No? En el sentido De proporcionar Pues el poder Más a un bando Que a otro En el contexto Yo considero Que Transminando el fondo De esa aparente lluvia Hay Hay una serie De De eruditos Que sí que Con una fina Observación Terminan Ilvanando La historia Porque la historia Que se nos cuenta Claramente Literaria Siempre También es Simbólica Hay que hacer Un simbolismo De la historia El verdadero El verdadero Entendimiento De la historia Obedece No solo Al contenido Literal Sino como El resto De obras Literarias Al figurativo Después está El esotérico Y etcétera El oculto Poético Y el esotérico Quiero decir Que Piénsese Poner un ejemplo Que nuestros Televidentes Quieran Entonces Quiénes son los Que dominan La historia De Westeros En el mundo De Juego de Tron Pues son claramente Los maestres De Antigua Que son los que Recompilen el conocimiento Y que ponen Y envenenan Y quieren eliminar La magia del mundo Y por lo tanto Quieren destruir Los dragones Y envenenan A los Targaryen Y conspiran Y meten a uno En un crédito Para el banco De Braavos Etcétera Es algo así Las órdenes De caballería Son Son el verdadero Motor De la historia Porque Bueno Las órdenes Iniciáticas Que adoptaron Forma caballeresca Con ocasión Del primer Renacimiento europeo Me acuerdo Que recopiló La Mitología Del Luchador Del Budokai Del guerrero La incorporó Al caballero Porque En un guiño A la iconografía Sagitariana Son ellos Estos Estos Catecúmenos Estos Doctos Estos recopiladores Los que se han asegurado Véase Que la ciencia Declare Que se ha descubierto El planeta Urano Que a todas luces Los que conocemos La astrología Sabemos Que es el Dios de la libertad El planeta Dios El cielo Que rige la libertad La emancipación La genialidad La rebeldía Etcétera Justo En el momento En el que Existe la revolución americana En las que El general Cornu El Cornu Cornudo Capricorniano Es derrotado Es decir Que El nacimiento El descubrimiento De Neptuno La historia Justo Hace que Que tenga que ver Con el descubrimiento Del socialismo científico La publicación Por parte De De Bakunin De su libro Sobre la propiedad Es decir Que Neptuno Siendo Neptuno El dios De la enorme fraternidad Socialista ¿Ok? Entonces Hay un Hay un conocimiento Que excede Con mucho La voluntad individual Y las pretensiones Personales Dentro Del cual Dentro De Cuyo Macrocosmos Ya individualmente Cada uno Ha venido Con una iniciación Con una cruz personal Y tiene el deber De realizar su destino Su vocación Y de ahí Que existan Todas las artes De la Cosmología Todas las ciencias Las artes liberales La música Todas las maneras De invocar A la diosa Inspiración Y aprender Las artes solares Una de las cuales Una de las cuales Es el culto solar Una de las cuales Lo digo Para todos aquellos Que se centren Para su Redención espiritual Únicamente En la observancia Estricta De una religión Basada en el culto solar Y digo yo Hay otras formas Otras formas Entonces Bueno Para volver a tu pregunta Peter No estar Con digresiones Creo Que no son libres Que se deben A un legado Antiquísimo Y que hoy día Su mayor Pretensión Es prepararnos Para el advenimiento De la era de acuario Que justo Coinsiste en El establecimiento De régimenes Transversales La eliminación De vínculos Fideístas Eliminación De las religiones Eliminación De los vínculos De autoridad irracional Establecimiento De vínculos De comunicación De tipo global Primado De la tecnología De la idea De viajes En el espacio Etérico Aéreo Es decir Telecomunicaciones De la idea De primacía Del consentimiento Para la aceptación De la autoridad La idea De transversalidad Entre sexos Androginia Todo eso Es acuario En mi sentido Estricto Eso te digo Y están preparando Ellos Estos cofrades Estos Estos sacerdotes De antiguo Estos maestres Hermanos Están preparándonos Claramente Si uno mira la sociedad Claramente Para el advenimiento De esa época Lo están haciendo Silenciosas Regular Metódicamente Y son imparables Lo hacen Para bien O para mal Yo creo Que lo hacen Con intención De que el mundo Siga observando La relación Con las estrellas Y los ciclos cósmicos Es decir Están intentando Que el mundo Sea un reflejo Del cosmos Como hicieron Los antiguos Astroarquitectos Orientando Sus edificaciones Los lados Los laterales Orientados Conforme al eje Norte-sur Los transversales Orientados Conforme al eje Oriente-Occidente La altura Conforme al eje Nadir-Zenith Etcétera Es un reflejo Del cosmos Llega la época Lo quiere conseguir Son libres No, no, no El guión está bien establecido Lo tenemos en el cielo Eso es lo que tenía que decir Hermanos Perdón por el que me enrollo Una pregunta Antes has hablado Del trígono de agua Y del trígono de aire Pero me he quedado Con las ganas De saber Un pelín más De ese tema Sí, he mencionado El trígono de tierra Que se nos comenta A través de la Sagrada Familia Como Tauro Que es el trígono sensorial El trígono materialista Que es el más usado Luego está el trígono de fuego Que tiene que ver Como decía Javi Con la hipóstasis platónica Pues de padre, hijo Espíritu Santo De Sagitario Su hijo, el león El león de Judá Que invoca al padre Viene al mundo Y dice yo soy el hijo de Dios El inspirado Intenta invocar el espíritu de Aries El fuego La inspiración Conmover Después están otros trígonos Que son más difíciles De entender Pero que ya veréis Como sí Está el trígono de agua Es el trígono sentimental Que es la manera De obtener El contacto con Dios A través del sentimiento Y la profecía El agua Elementalmente En las tradiciones Sapienciales Está vinculada Con la Con la intuición De la emoción Con la Con la La prefiguración sentimental Y el imaginario occidental Cristiano Viene a través De la figura De Juan el Bautista Juan como icono De cáncer De verano Que bautiza En las aguas Pistianas Pistis Ascáncer Pistis Escorpio Y que son los signos De agua No son los intuitivos La profundidad Pues es La manera De conectar con Dios A través Del sentimiento De la emoción De la intuición De la mística Ahí está Juan Tiene El elemento Solar Perdón Canceriano Lunar De ser Como la madre Donde se genera Jesús Es su antecesor Es el que anuncia Yo soy El voz que clava en el desierto Que está a punto de llegar Y luego es El Bautista Sumerge a Cristo En Pistis Es esa zona acuática Donde va a surgir El Espíritu Santo Va a surgir Aries de Pistis Siguiente signo Y luego está Escorpio Que es la profundidad Que tú tienes Peter Como buen Escorpio Espero que esto No sea una indiscreción Es la idea De ir al fondo A la cuestión Aunque sea A costa del dolor Pero ir a la profundidad ¿Ves? Y eso se expresa A través del doloroso destino Que le espera a los cristianos En voz de Jesús de Nazaret Os perseguirán como a mí Y de lo que le pasa A Juan el Bautista Que literalmente es Un descabezado ¿No? Pues es el trígono de agua Tiene mucho Yo os hablaré De los que intentan Esto es típico De esas personas Que intentan conectar con Dios A través del clásico New Age Del buen rollo De no te rayes Tío Pues de las clásicas New Age Ciencias ocultas Sentimiento Las intuiciones Del tipo Místico Chamánico Etcétera ¿No? Que están muy vinculados Con lo materno Porque el agua Es femenina Y luego Está el trígono de aire Que es el que me quedaba Que es el más complejo Que tiene que ver Con el don de lenguas Hermano El trígono de intelectual Libra Luna Perdón Libra Géminis Y acuario ¿De acuerdo? Que está representado A través del conocimiento La profecía Y la intelectualidad Basada en todos los ángulos De la existencia ¿Ok? Que tiene que ver Con las tres parcas Los tres ángeles O los tres fantasmas De la Navidad ¿De acuerdo? Pasado, presente, futuro Que es la idea De llegar a tal profundidad En el conocimiento Si uno conecta Con ese trígono En el que Ya lo sabe todo Sabe todo Y por eso Antes de Babel Los pueblos libres Del mundo Hablaban Con el puro intelecto No necesitaban Expresar palabra Y a través de Babel Son privados De ese don de lengua Natural La lengua de los pájaros Aérea ¿Ves? El trígono de aire Y necesitan Comunicarse Burlamente A través de sonidos Que se le meten Los oídos al otro Y claro Están todos muy confundidos ¿Vale? Estos son los cuatro trígonos Cuatro elementales Es verdad que hay un quinto elemento Pero yo considero Que el quinto elemento Es superior a ellos Y que tiene que ver Con los arcanos mayores del tarot Es el elemento álmico El elemento etérico Y que no tiene un trígono No tiene una representación En este mundo Sino que está ya En el interior Por eso no puede haber Un trígono astrológico Álmico No quinto elemental Por así decirlo ¿No? Estos son los cuatro Esto lo estoy escribiendo En el libro El culto a Saturno Si os interesa abundar en él Estoy escribiendo Largo y tendido Sobre esto En el libro Para entender Lo leemos El verdadero sentido Que hay en el culto al tiempo Y todo ese imaginario ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede En esas fechas? ¿No? En esos puntos claves Que nosotros nos llegan Solo a través de festividades cristianas Pues que son inentendibles ¿No? El día de la marmota Que es el día De la purificación De la virgen Que es el día justo El 2 de febrero Que es el día Que está entre El solsticio De invierno Y el día Del Y el día del equinoccio ¿No? El equinoccio de primavera ¿Por qué ese día Es el día de la marmota? ¿Por qué la marmota Salis tiene miedo De su propia sombra? O al revés En la fecha de Halloween El día de los muertos Está entre El solsticio de invierno Y el equinoccio de otoño ¿Por qué? Esos lugares intermedios Entre lo espiritual Del eje equinoccial Y lo material Del eje solsticial Son idóneos Para comunicar Con el otro mundo Amigos Con el otro mundo Para el aquelar Halloweeniano O para La experiencia De transcuración Típica De 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 Saúl Que se levanta Se llama Se llama Pablo En el desierto ¿No? Y que tiene La gran revelación Acuariana ¿No? Se topa con Urano Con la genialidad Y de repente Ve la luz Por así decirlo La epifanía Y por eso Esas fechas Son elegidas Por estas órdenes Para contactar Con el otro mundo Y esperan La luz De ese día Esperan La luz De ese día Hermano Y esto está ahí Está en ese conocimiento Que claro Por el Con el concepto cristiano Lo llama El día de la purificación Uy es el día de la purísima Oye ¿Por qué vas a hacer El día de la purísima? Nada Ver la tele Y tú En el día de De muertos ¿Qué vas a hacer? Los más En una vela A los difuntos Pero no saben Cuestiones estelares Y de la luz Del tiempo Que nos baña Ese es el día perfecto Para hablar con los muertos Pero no solo con los muertos Con lo divino Con lo mágico Con lo invisible Etcétera ¿Vale? Pues voy a dar Ahora Sí Por dar un poco De mi pie a Javi ¿Qué visión tienes con Javier Respecto a lo que ha comentado Adrián? ¿Crees que nos quieren llevar a Acuario? Estas órdenes de caballería Están jugando un papel En el sentido también metafísico Es decir Ellos ya no operan En términos solo De un poder material Por supuesto Está más allá del dinero Creo que eso estamos de acuerdo Todos Que están más allá del dinero Y que las élites Que Utilicen estas órdenes de caballería No operan Por un afán de lucro Económico Pero Más allá del dinero Siempre se dice Bueno Quieren poder Hay una lógica Más allá del poder Hay un calendario Que sigue Una hoja de ruta A largo plazo Que a lo mejor Ni ellos Quizás sus hijos Solo vayan a ver ¿Cuál es la lógica En la que se mueven? Ha comentado Adrián Que ellos manejan La astrología Y toman decisiones En función de la astrología ¿Cuál es tu punto de vista Respecto? Sí, bueno Eso es descarado ¿Vale? Y nos quieren llevar Al acuario Pero a la parte chunga Al acuario O sea Yo como español Como ibero y tal Fui parido libre ¿Sabes? Y por un acto libre Entonces, bueno Yo a mí Esas cosas A las que nos encauzan No me apetecen Mira, por ejemplo Le puedo decir a Adrián Que ya que ha hablado Astrología y tal Que es un tema Que yo Del que piloto un poquito A mí me gusta Por ejemplo La falta de acuario De el pensar La filosofía El situarte en el mundo El tal cual Eso a mí me parece Súper bonito Ahora, claro También Es verdad Que él ha expresado O sea Unas nociones Muy negativas De acuario ¿Sabes? O sea El subordinarse A la autoridad El tal El cual Que no, que no Que yo era lo que Vamos Aquí estoy yo ¿Sabes? Y además Adrián Perdóname Pero te voy a meter Un poquito el dedo en el ojo ¿Vale? Ahora saco mi imagen Oh, claro Te voy a enseñar esto ¿Vale? Es el libro de Javi Es muy difícil de encontrar Yo no lo encuentro Es el libro Vale, pero ¿sabes quién es ese Que está ahí arriba, no? Ah, sí Sí Ese es Saturno Con su voz Claro Claro Yo soy Capricornio ¿Vale? Para que Vale, amigo mío El sembrador Saturno ¿Verdad? Tenemos a Esqueletos bailando ¿Vale? Oye Por favor Javi No me No me No me dejes de recordar Lo de este libro Me encantaría leerlo De verdad, hermano Sí, hombre Si de esto hay No solo hay uno Hay apuñados Vale, vale Vale Me respetos, hermano Me respetos Me refiero O sea, que eso es una Vamos A ver Lo vuelvo a enseñar ¿Vale? O sea, que no es que está haciendo bromo ¿No? Pero que Biblioteca Super Siva J O sea, que es una biblioteca ¿Vale? Este es el número uno De feminismo Y tal y cual Pero sí Yo sé que estaba hablando con un grande Te lo aseguro No, pero sí Eso da igual ¿Sabes? O sea, de hecho Yo no me considero grande La cuestión es Que Del mismo modo ¿No? Porque ya Creo que he atinado En ver cómo va El programa Del mismo modo Que hay una gente Que tiene unos conocimientos Que los usan Para ciertos fines ¿Por qué tú no? Eso a lo que me refiero ¿Por qué tú no? Aquí hemos hablado de astrología Aquí hemos hablado de ciencia Aquí hemos hablado de historiografía Aquí hemos hablado de un montón de cosas ¿Vale? Y entonces ¿Por qué uno sí Y los otros no? Pues es Es simple Amén a eso, hermano Es simple Dice Nuestro querido amigo Saliendo de la caverna Esta gente Parece ser Que se mueven en órdenes Y tal Y que cual Que serán Estadillos iniciáticos Supongo yo ¿No? Porque si no No tiene mucha lógica ¿Y por qué tú no? O sea ¿Por qué no hacer lo mismo? No te digo que vayas a los mismos sitios Pero ¿Por qué no conformas tú Tu propia orden? ¿Por qué los lobos solitarios No se agrupan en manada? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Yo creo que sí Que eso está sucediendo O sea Además Desde que hay internet O sea Porque antes era cojonudo O sea Yo antes me tenía que pagar Un montón de dinero Para irme por ejemplo A lo mejor A Valladolid Para hablar con gente Hoy en día lo puedo hacer Desde el salón de mi casa ¿Sabes? ¿Y por qué no hacemos eso? Esa es la cuestión O sea Somos Tan borregos Es lo que he dicho antes ¿No? Lo de echar la culpa a otro De tal y cual Somos tan borregos De ni siquiera poder Mantener una conversación Como la que estamos teniendo ahora Desde el respeto Desde tal y cual Pues no entiendo por qué ¿No? Ellos son poderosos porque Yo que sé Hacen ritos ¿Qué pasa? Que tú no los puedes hacer No puedes establecer una liturgia Como por ejemplo Dar los buenos días O sea Una cosa tan sencilla como esa Hola buenos días No te contestan Bueno No pasa nada Pero tú los has dado Claro Eso es la cuestión Amén hermano Eso es la cuestión Vale Adrián Lo voy a decir un poco Tú En un sentido Por así decirlo Más mundano Más práctico El recorrido que tienen Las órdenes hoy en día De caballería En la política Más mundana No te estoy hablando De De esos jerges ascendidos Que hablaba Crowley Luego si queréis Hay tiempo para hablar De Alistair Crowley Lo que opinaba O Blavatsky Ya lo hablé En un programa Solo con Solo con Javi Pero también Me pica la curiosidad Saber cuál es tu visión De estas figuras Y de lo que hablaron O Barley Palmer Hall Respecto a la masonería Que habló De estos Maestros ascendidos Pero a nivel Más pedestre Es decir A nivel de Generales Del Estado Mayor Del Ejército Gente de la NATO A nivel de Gente de inteligencia De los servicios de inteligencia Tú siempre me has hablado De la obra Estamos sobre todo En el CSIC En la judicatura ¿Tú cómo ves Que opera en España En Europa Y en Estados Unidos Este tipo de órdenes? Y la obra Supongo que también La considerarías una orden Ojo No solo tiene que ser Jesuitas y Malta Claro, claro Considero una orden Porque Cualquier unidad Que opere En sentido jerárquico Sometido a un principio De lealtad institucional Y de Y de extensión gradual En el conocimiento Y en Y en el poder Al servicio De un propósito Iniciático Ya Ya tiene un Tiene un denominador común Con una orden De manera que Que la obra Aunque no se considere Una orden Para mí De facto Viene siendo O lo ha devenido Un breve apunte Y ahora te dejo Sabes que El comisario Villarejo Cuando me entrevistaron En la televisión catalana En TV3 Dijo Que la gente Que conformaba El sistema Y el sistema Se refería Al estado profundo Era algo llamado El colectivo Forja Y que eran Gente militares Ex-TNIs Gente tal Y esa gente Pertenecía A No solo a la obra Sino a otras órdenes Lo dejó así caer Yo entiendo Que haría referencia A Malta Pero no lo dijo Y él puso El ejemplo Dice A imitación De los templarios Él dijo Eso está grabado Lo dijo El comisario Villarejo A imitación De los templarios Y ya te dejo Sí, sí, sí Sí Evidentemente Estoy contigo En lo que ya Vienes tanteando Y es que Estas organizaciones Estos potentados Tienen la vocación Y el poder De recrear El mundo A una imagen Específica Que viene traída Desde Estancias superiores O de estancias Jerárquicamente Verticalmente Superiores A ellas Es decir Que Son capaces De genuinamente Mientras el resto Del populacho Se toca el ombligo O está entregada Al mórbido ocio O al entretenimiento O a la quiescencia O al dolce farniente O a lo que tanto sea Estas órdenes Operan En un sentido Genuinamente Creativo Es decir Son capaces De cooptar A los individuos Más sobresalientes Con mayor potencial De los diversos estratos Situarlos Ubicarlos Y dirigirlos Con un principio De unidad Impecable Lo vienen haciendo A lo largo De toda la historia Ya lo han hecho Ya sabemos Que los grandes notables Eran pertenecientes A estas órdenes Se ha mencionado Miguel de Cervantes Piénsese En Mozart Y la masonería Como un día Hablamos si queréis De todo el simbolismo Masónico Explícito Impresionante Y de una hermosura Sin palabras Que hay en la flauta Mágica de Mozart Pues Hoy día A nivel pedestre Son extremadamente hábiles En crear hábitos En crear círculos De relevancia Network A un nivel Inaudito Bueno, yo cuando estaba En el CSIC Que efectivamente Pude comprobar Está íntimamente Dirigido A través del Opus Dei Cuando estaba en el CSIC También Por proximidad Geográfica Por así decirlo Comprobar que ahí Al lado Estaba la sede La Sala Kentennich Que es la sede De los movimentarios De la Virgen de Schoenstatt No sé si sabéis De ese movimiento Los movimentarios De la Virgen de Schoenstatt Tienen un santuario Entre el CSIC Que está ahí En Serrano 117 Y la Embajada de Francia Pues al lado Está ese santuario Y con cita Tiene a su disposición Y se precia En congregar A lo mejorcito De los puestos De gente Que está Al lado Que por cierto Al lado Está la sede De JP Morgan Pero De todas las grandes Consultorías De las financieras De la banca De todos Estos están ahí Luego rezando Con una integridad moral Con una estabilidad familiar Envidiable Os cuento una anécdota Una anécdota Para que entendáis A qué me estoy refiriendo Y para que se vais a solucir Qué capacidad tiene de poder Esta gente De influir en la sociedad Que son los Los motores de la sociedad Estaba yo preocupado Por un examen De derecho financiero Cuando estaba en la carrera Y Y Tanto era así Porque me costaba mucho La ley del IRBF Era una cosa Vamos Insípida Pero Exasperante Que hasta Empecé a fumar Yo no fumé en mi vida Bueno Un poquito Pero Tabaco Y estaba yo Con un amigo Que era movimentario De la Virgen de Sonstadt Y me Me vio preocupado Y me dijo Mira te voy a llevar Al santuario Al santuario Bueno me llevo Según entré A una biblioteca Que estaría Con unas 200 personas En absoluto silencio Ahí Como Hora es la hora Me presenta Me dice Os presento a Adrián Os presento a Adrián Un compañero de la carrera Se levantaron Los 200 Sonriente Y me saludaron Al unísono Los 200 Pues bien Cuando Cuando estaba yo ya Tranquilo A lo mío Aparecieron unos 4 o 5 De estos muchachos Que después Bueno Spoileo Están colocados En los mejores puestos De todo tipo De lo mejorcito Del tejido corporativo Español Ya están colocados Vinieron Y me dijeron Oye Adrián Hemos oído Que estás un poco Preocupado por tu examen Vamos a ir a orar Por ti Yo pensaba Que lo estaban diciendo De una manera figurada Y que era una especie De expresión De buenas intenciones Pero bueno Total Que dije Joder gracias ¿Cómo son estos Cumplidos y tal? Total Que después de dos horas Terminé de estudiar Y me fui Y me dice Mi compañero Oye te voy a enseñar El santuario ¿Vale? Donde están Donde está El santuario Es muy bonito Ahí en medio de Serrano Un sitio paradisiaco Voy Y están de rodillas Orando Por mí Amigo Por mí Estos tíos ¿Ok? Y bueno No sé si fue magia O no Ya me entendéis Me salió de puta madre El examen Que tenía vigente ¿Ok? Derecho financiero Pues total Lo que quiero decir Hermanos Es que Solo estas instituciones Tienen La operatividad La capacidad De influencia La disciplina Y el conocimiento Verdadero De los principios De la cosmogonía Para movilizar En un sentido efectivo Las fuerzas sociales Del círculo De que se trate Y claramente Son estas Las que están involucradas Por principio De jerarquía Imagínense Todos estos Involucrados Con la religión Católica La mayoría En el mundo Y que si Que si el papa En una encíclica Dice amén Dice agenda 2030 Pues esta gente Va a conspirar O sea Va a ir hacia allá Y lo va a hacer Desde todas las estancias De los potentados españoles En los sitios más selectos De la corporatocracia Y lo va a conseguir Es evidente Entonces Está centralizado Y se dirige Claro que sí Y lo logra Eso iba No sé si he contestado Peter Era eso Sí Bueno Has creado Has dado Incluso miedo Porque Como que en el fondo Es una fuerza ciega Pero como que no hay nadie Al volante O que por lo menos No se vea El que va al volante El que va al volante Es invisible Es decir Es una maquinaria Que anda por sí sola Que se dan consignas Leyes no escritas Y luego todo el mundo Además desde Organismos públicos Pero también Entidades privadas Porque ocupan Todo lo privado Lo público Trabajan en una sola dirección Al unísono Una obediencia ciega Pero por eso digo que En el fondo Sí Es como pasarse el videojuego Teniendo los trucos Del videojuego Van a tener una buena vida Una buen chalé Una casa Una familia ideal La mujer perfecta Parece como sacado De la película El show de Truman Todo perfecto Pero que en el fondo No hay un desarrollo real De la persona No ha pasado por la vida Con dificultades Problemas Sino que ha sido una vida rodada Donde De las facultades A los masters Y de ahí a los puestos Y es una vida ya diseñada No hay No hay No hay un punto No hay ese punto de locura Y de libre albedrío humano Como lo haces tú De repente Me pongo a trabajar Lo mismo en mecánica Que lo mismo de cocina Que lo mismo me voy En autocaravana Que lo mismo me cojo un velero Que me voy a América Que me voy a escribir libros Que me pongo No hay una vida Caóticamente Libre y humana Es decir A mí eso me da Me da cierto temor Porque Se crea Una corporación Una mentalidad colmena Y disciplinada Una obediencia ciega Pero Es decir Soldados perfectamente entrenados Para ser brillantes Pero no para sus propios fines individuales Sino para los de algo mayor Que ni entienden A mí eso me parece peligrosísimo Me parece peligrosísimo Claro Es abrumador Estoy contigo totalmente hermano Es abrumador Y efectivamente Tiene una gran efectividad Una gran virtualidad Capacidad de producir efectos Políticos Sociales No crea mentes libres Sino estructuras Brillantes Efectivas Y perfectas De gentes que llevan vidas Prototípicas Y que se convertirán en clásicos El proverbial Ciudadano Modélico Es decir El clásico Padre de familia Guapísimo Con la mujer perfecta Tres hijos brillantes En los mejores colegios O un puesto notable Con amigos de la infancia Sin grandes cuestiones existenciales Sin problemas profundos Pero que serán los primeros Por supuesto En que se hayan vacunado Por poner un ejemplo Que se hayan vacunado Que aprueben las consignas del gobierno Que respeten la prohibición De no conducir los miércoles Que tendrán el nuevo vehículo Descarbonizado Que dirán en sus respectivas empresas Pues Corporato S Se complace en ser inclusiva En ser favorable al medio ambiente Y en ser igualitaria Serán Y lo llevarán Lo llevarán Lo adoptarán Y domingo a domingo Verán a sus amigos Del movimiento Y se reforzarán En esta Es el camino Neocatecumenal Si lo piensas De la iglesia católica Es un catecúmeno Es una iniciación Pero específica No son las viejas iniciaciones Si tú a un prelado De la iglesia católica Le dices Oye, ¿qué pasa con la vieja iniciación? El camino de Santiago Empezó como una iniciación Celtica Te dirán No, no El camino de Santiago Empezó Porque se descubrió La tumba del apóstol Y la iglesia católica No necesita De iniciaciones paganas Es su propio camino Su propio catecúmeno Y lo han subvertido O sea, desnudado De todo lo que no redunde En beneficio De la gran comunidad Y sí que es abrumador Es poderosísimo Y creo Claro, claro, claro Que difumina el individuo En una gran vocación Y ahí estamos nosotros Pues más o menos melenudo Ya me gustaría Mientras las melenas de Javier En los márgenes del sistema Hablando de estas cosas Pero nosotros somos outsiders Somos los llamados despiertos O sea, nosotros vamos En la nevicanéser Sobrevolando ahí Para que no nos pillen Los centinelas De la ciudad de las máquinas Pero, claro Podemos verlo desde luego Puedo preguntar Adrián, puedo preguntarte ¿Qué te hizo a ti Que estabas de alguna manera Bien integrado en esos ambientes Desengañarte O alejarte Tú con tu carrera De ciencias jurídicas De abogado De derecho Con ese porte Que llevas siempre Metódico Casi De soldado ¿Qué te hizo De repente Ser pirata? Si se puede contar En mi caso Que yo era un impostor Entre ellos Yo estaba Yo estaba simulando Ser como ellos Desde el primer momento Yo me metí a la carrera Por fastidiar a mis padres Por puro despecho Porque Yo Un día Me dijo alguien Adrián ¿A ti te gustaría estudiar Derechos y ciencias políticas? Yo dije Sí Ya Me inscribí No tenía ni idea De lo que era el derecho En el gran ciencias políticas Yo iba para dentista Y mis padres Me habían impuesto esa vocación Y yo para sublevarme Y desde siempre Había sido un poco Iconoclasta A los 15 años Bueno Había sido siempre modélico El atleta perfecto Yo Hacía atletismo Estaba en el club De atletismo popular De Alcobendas Llegué Quedé subcampeón De España De 60 metros lisos Un tipo muy rápido Atlético Pero A los 15 años Probé las setas alucinógenas Eso me Me dio como No sé si eso fue Caerme en la marmita O despertó algo en mí Y bueno Desde entonces Probé ya otras iniciaciones El rock and roll El calimoche Bueno Os podéis imaginar Para qué andar Y claro Me metí en una carrera Pues cínicamente Como un Como un Como un Como un Como un Un sátiro burlón Yo era el Joker Y claro Pero como Como era formal Y amaba el estudio Y sacaba buenas notas Y me destacaba Pues pude conocer A gente brillantísima De estos círculos Entre los que hubiera podido Vamos Podría haberme casado Creo Con alguien Del Del Opus Y llevar una vida Extremadamente Extremadamente Ejemplar En ese sentido Pero no lo hice Porque claro Yo estaba de incógnito Y tan pronto como veía Que las cosas se dirigían ahí Me escapaba con cualquier excusa Me dejaba el pelo largo Me compraba una moto Y empezaba a hacer Ecentricidades Hasta que cuando me quería dar cuenta Pues yo estaba Ya estaba fuera En mi caso personal Tuvo que ver con mi propia Inadaptación Que es Yo soy además Bueno Yo siempre he sido muy iconoclasta Entonces Pero vamos Que es como Como Me imagino Que como vosotros Queridos hermanos Soy Soy No sé Contestatario Y eso Y eso te hace Vivir Una vida Díscola O Al menos De rebeldía Intelectual Etcétera Y nada Pues en cuanto Empezaba a conocerse Más de mí Claro Ya daba el plumero Por eso fui expulsado Del ejército Cuando accedí al cuerpo Júrtico militar Y entré después En condiciones Peculiares O sea Estoy acostumbrado A ver El mundo Desde sus márgenes Desde las sangrías Y desde los Interlineados Que es lo que os contaba El otro día Que es el lugar Donde se encuentra la libertad Que es creo Que donde Gentes lúcidas Como nosotros Inquietos mentales Debemos Militar Porque Porque la cosa Y máxime Con los efluves Del aire acuario Se va a poner Como una verdadera colmena Creo yo Y hay que reivindicar Eso que decía Javi De aprovechar Los vientos de acuario Al favor de cosas Que redunden En la libertad Del individuo No en la libertad Enlatada En la smart city Del nuevo orden mundial Javier Respecto un poco A Respecto un poco A lo que ha comentado Adrián De Esto último Que ha comentado Las órdenes Y también un poco En base también A su experiencia vital ¿Qué opinas? Pues No puedo sino estar De acuerdo con él O sea Porque a mí me ha pasado Tres cuartos de lo mismo O sea O sea Yo por circunstancias Me he encontrado En situaciones Y me han ofrecido El oro El moro Y el chocolate El oro O sea Y bueno Pues Bueno Yo siempre he tenido claro Que yo soy yo Y mis circunstancias Y Y poco más Y es lo que hablaba antes Pese a que me voy a tener Que retirar Ya en breve Que Ellos se agrupan Ellos hacen Sus cosas O sea Él por ejemplo Ha hablado de Gregores De hecho Orar Vamos a orar por ti ¿Qué significa orar? Hablar Sabes O sea Más tarde o más temprano Alguno hablo con otro Lo que quieras ¿Vale? Y eso Lo he decidido yo en mi carne Y oye Vente con nosotros Que somos más guays Digo ya Digo ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Me dicen Esto Digo Pues entonces no lo quiero No Porque dejo de hacer Lo que yo tengo que hacer ¿Vale? Y que no sé Qué es lo que tengo que hacer ¿Vale? O sea Yo no soy una persona Que piense Que ha venido al mundo Con una misión O no tal o cual Pero lo que sí tengo claro Es que yo haré Lo Lo que yo opine En ese momento Entonces En cuanto Me quieres yugular Pues tendremos un problema Y por eso te digo O sea Hay órdenes Hay sociedades Hay tal Sí ¿Por qué Ellos sí Y nosotros no? Pues a lo mejor Porque somos medio imbéciles Que dicho sea ¿Eh? Pues esto siempre Como siempre Decimos ¿No? Echa la culpa a otro ¿No? O sea Ay no Es que mira estos Qué malos son Que se agrupan y tal Y defienden sus intereses ¿Y por qué tú no haces lo propio? ¿Por qué no lo haces? Pues esa es mi reflexión Os dejo Adrián Un besote Cavernario O cavernícola ¿Cómo prefieres que te llame? Como tú quieras Caverna O Peter Como quieras Bueno Trollodita También suena bien Cavernícola Cavernícola Entonces No A Peter Si has dicho Peter Pues Peter Y nada Aquí se os dejo Que vosotros en esta vida disfrutando Y yo en la otra penando Pasadlo bien Un abrazo muy fuerte Javier Ha sido un verdadero honor hermano Un abrazo Javier Cuídate A ver si un día hablamos tú y yo Javier Del tema de Bueno ya te comentaré De motores y eso Venga Bueno pues estamos en los madriles Nada más fácil que quedar Para tomarnos unas cañas Y algo de casquería Que siempre Genial Pues por el centro nos vemos un día Venga Un abrazo Chao 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 Pues nos hemos quedado tú y yo Adri Tampoco te quiero robar No te quiero robar Si quieres No te preocupes Se corta para Para tener así un formato De más o menos De contenido de tiempo Así razonable Y yo Yo creo que debiera también Buscar un sitio donde refugiarme Porque yo Sabes que tengo lealtad a tu canal Y me he propuesto para Para la comunicación Pero creo que debo empezar a pensar En como En como sobrevivir hoy Así que ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Es que te Te tengo que comentar hermano Los últimos vientos Me han traído a Nashville Tennessee Pero te lo comentaré ¿Dónde la música de Country, no? Sí Donde el museo de Johnny Cash Y Y donde Claro El culto a Dolly Parton La música sureña El pollo frito Tierra de libertad Hermano Tú Un hombre como tú Un hombre como tú De tu inteligencia De tu amor hacia la naturaleza Y de tu productividad Aquí Brillaría Por luz propia Lugares idílicos Gente afables Y orgullosas Las paraderas Eternas En torno a las montañas Humeantes Estas Las Mookie Mountains Casas enormes Con ajardinados Llenos de animales Todos sin vallas Un espíritu de Bueno Brutal tío Brutal Estados Unidos es para irseco Sé que son muy poco populares Mis alabanzas de Estados Unidos Pero es que Es que Hay que venir y verlo Cuando lo ves Y compruebas La afluencia En que viven estas gentes Hermano Es abrumador Es abrumador Es una cosa Que brilla Es un lugar Donde se te desarrolla El potencial Además Donde yo veo que Premian al que vale O sea Al que vale Le promocionan No es como aquí Que hay que conocer O que aquí Se mire más De dónde vienes Con quién estás Allí es como que Tienes más en cuenta De bueno Pero tú ¿Qué aportas? Tú ¿Qué produces? ¿Qué haces? Tus actitudes Sin duda Sin duda Hermano Sin duda Premian muchísimo La inteligencia La capacidad De trabajo duro La lealtad Y también La respetabilidad Que seas una persona Que opere bien Aunque no se te esté mirando Eso del land of the free O estas frases altisonantes Tienen algo de reflejo En la realidad Porque es difícil asentarse Yo estoy comprobando Lo chungo que es Abrir ese paso Y hueco aquí Porque todo el mundo Nadie te va a ayudar Nadie te va a dar asistencia Una muletilla Ni un enchufe Pero eso sí Si lo logras Nadie te va a saquear No van a venir a freírte Ni con envidia Entonces la gente Vive idílicamente En unas urbanizaciones Pero te estoy hablando Del populacho De la gente Que se dedica A puestos Manufactureros Del esquema industrial Viven en sus urbanizaciones Americanas Con unos terrenos En tamaño Unos sueldos Hermano Unos comercios De una calidad Del acceso a un aire A una naturaleza Que en fin No me extraña Bueno Y te vas encontrando A inmigrantes Que han llegado De todos los puntos del mundo Y dicen Es que yo quería quedarme aquí Gente que lo hacía O ilegalmente O con mucha osadía Y claro Es que ya hay que darte Y conseguir un permiso De trabajo En este país Donde es que Chascas los dedos Y ya te están ofreciendo trabajo Aunque sea miserable Pero muy bien pagado Hay que trabajar mucho Pero te permite Bueno tú que tienes Conceintos encima de finanzas Ya lo estás invirtiendo Ya estás sobreviviendo Y cuando te quieres dar cuenta Estás viviendo En un sitio Pero de verdad que es Embriagadoramente bello La belleza por sí Yo quizá digo esto Porque soy Libra Y estoy rigido por Venus La belleza por sí Es un argumento Y la belleza Y la prosperidad Que ha logrado amasar Esta gente aquí Es loable Es extremadamente loable Al margen de otras Implicaciones Más geopolíticas Del imperio americano Que es un imperio Y como tal Pues tiene arrodillado A medio mundo Yo hablo del circuito interno De la economía doméstica De cómo Viven ellos dentro de Roma Yo se lo deseo A cualquier persona Que tenga ánimo De vivir en naturaleza Y con prosperidad Y con solvente económica En lugares enormes Con gente resueña Intelectualmente Inquieta Y sin conformismo Vamos Que para allí Que lo vea Es que no he visto esto Ni en Alemania Ni en Francia Ni en Dinamarca Ni en Inglaterra No lo he visto tampoco ahí En los lugares Proverbialmente más Y me queda Por conocer El triángulo de oro Que me comentas tú De Massachusetts Boston Toda el Toda esa zona ¿No? De Pensilvania Etcétera ¿No? Que Eso te va a encantar Te va a encantar Porque tiene lo mejor de Europa Sin lo malo de Europa O sea, tiene la cultura europea Gente refinada Que ha leído a Goethe Que ha leído un montón Que tiene Pero incluso gente Que a lo mejor No va a la universidad Pero se ha criado En las bibliotecas públicas De allí Y luego Pues es gente Que aunque se dedique A trabajos más manuales Tiene cultura Incluso la arquitectura Es europea Holandesa Británica Alemana ¿Lo ves? Entonces No tiene lo malo Del Far West De esa vida Más poco salvaje Es una sociedad Muy civilizada Pero tiene lo bueno De Europa Tiene lo bueno de Europa Pero si lo malo de Europa Con una gran libertad fiscal Con una gran La gente No hay Esa jerarquía Y sometimiento A las viejas noblezas Y allí la gente Es como si los ingleses O holandeses O alemanes De a pie Se hubieran emancipado Una cosa muy extraña Y son gente Sin apellido nobiliario Pero con casas aristocráticas Es decir En el sentido aristocrático Del término Verdadero O sea Una aristocracia De la inteligencia Y de la finura De los aristoi De los que son mejores Realmente Exacto Exacto Yo recuerdo Estuve en Boston Y me encantó Boston Y me acuerdo Un pueblecito Gloucester Que estaba De ese rodo allí La tormenta perfecta Que era un pueblo de pescadores Y eran pescadores Era un pueblo de pescadores Pero El dueño De una tienda de pesca Y artículos deportivos Que vendía Pues esto Artículos de deporte Material de pesca Era una persona Súper culta Súper fina Había leído la historia de España Tenía su casita Con su jardín Con su embarcadero Con su barca para pescar Y era feliz Y era feliz Con su tienda Y su casa Y encima El tío era culto Coño Sí Claro Es que ese ambiente Llama a cultura Esa belleza Esa prodigalidad O sea Que esa tierrasía Tan rica Por si tan fértil Y tan hermosa Llama Al pensamiento De la abundancia Y ese embarcadero Que tenía tu contacto Seguro que no era distinto Al embarcadero Que tenían los otros Tantos que viven alrededor Esos gigantes lagos Llenas de praderas De césped Alrededor Que es que da Para que todo el mundo Lleva esto Fue inda Mira un ejemplo Subí La última vez que hablamos Yo estaba recorriendo Dallas ¿Verdad? Pues mira al final Mi viaje me llevó A través de Missouri Indiana Ohio Hasta Ohio A las grandes praderas Donde quedé abrumado ¿Verdad? De ahí bajé Hasta Tennessee Y fue allí En Pigeon Forge Donde mi coche mexicano Que era una champuza Terminó de reventar Y allí Sin tarjeta de crédito Sin teléfono Bueno Sin teléfono operativo Sin wifi Sin nada Ninguna manera De moverme En una gasolinera Que había Ahí se me quedó En mitad de los bosques A 20 millas De Pigeon Forge Que es un sitio Que está consagrado A Dolly Parton Me vi Imagínate hermano Total Que me voy a la gasolinera Una señora Que había ido operando Y me ayudó Tan maja Se puso a conversar Examinó el coche Salió Me cedió su teléfono Llamó a un Uber Me llevo Pero es insólito La amabilidad La cortesía Pues si que te ayudan Decías que no echan la mano Si que te echan una mano Claro No, claro No, claro Quiero decir que no te No interceden de una manera Que quiebre el principio de mérito Ah, ya Que no hay enchufe Claro, claro No, no La primera La primera La primera Es que ese coche empezó a dar problemas Que estaba yo todavía en Texas Me quedé en una gasolinera Intentando encenderlo A empujar el coche desesperadamente Aparecieron dos Dos negros Que diríamos Un par de negratas De estos de Oh, motherfucker Motherfucker De estos Hey, you serious, man You need help You need to carry To call for you Empezaron aquí Me empujaron el coche Me dieron una Coca-Cola Estoy mirando Bueno Bueno, brutal Total Que el Llego a Pigeon Forge Y de ahí cogí un Uber Hasta Knoxville Me viene un tío de un Uber Otro negro Que me dice Que es físico nuclear Y que el tío Se dedica a Uber Un poco por las mañanas Y un poco por las tardes Para dar todo el dinero A un poblado De huérfanos Que hay en Guinea Ecuatorial No te bromeo, hermano Me estaba enseñando Las fotos de los huerfanitos Y digo yo Pero este hombre ¿De dónde ha salido? Madre mía Este nivel de altruismo Este cociente altruismo Es insólito Era físico nuclear Tío Me enseñó su carnet Un narrato de laboratorio Que vivía con su madre En una casa ahí enorme En plan de estas coloniales Entonces Es la prodigalidad La generosidad La abundancia Me invitó a comer En Nashville El otro día En un Hooters En un restaurante de estos Estilo americano Tal Un americano borracho Que estaba intrigado Por quién era yo Y que me ocupaba Hablando conmigo Hablando conmigo Oye, tú hablas inglés Ven, ven Van al Hooters Me he sacado Yo tengo dinero Saco un fajo de billetes Yo tengo dinero tranquilo Y pensaba ¿Dónde me quiere llevar este hombre? ¿Tendrá interés sexual en mí? Yo suspicaz Ten cuidado A cojones El tío hablando Hablando, hablando Total Que venga una cerveza Venga otra Bebes vodka Saco una cerveza Bebe, bebe, bebe Bebiendo ahí Comiendo, venga Otra y otra Una cuenta Una cuenta de 400 dólares Hermano 400 dólares Que pagó en el momento Y yo entro A risas Se despido de mí ¿Qué me dices? Bruce Tengo su contacto en Instagram Habla Regenta una tienda Una tienda Una empresa De iluminación externa Y hace casas Brutal Es gente Que es imposible De imaginar Encontrarte Gente así En España Hermano Es imposible Es totalmente inconcebible Por la escasez La escasez congénita Creo muy correlativa A la escasez De nuestra De nuestra Hiper explotada tierra Hipertrófica Es decir Es que hay como Yo no siempre he dicho Que como que Las poblaciones Mediterráneas O así De esta cultura Están malditas De esta cultura Así latina Mediterránea Están malditas De alguna manera Yo no sé si es por ese Aristotelismo Es como una pobreza Espiritual Que va unida A la pobreza material Y se retroalimenta Yo no sé Que vino primero Si la material O la espiritual Pero hay una Mentalidad de escasez De bueno Asegúrase los garbanzos Bueno tú Sácate esto Asegúrate Que te Colócate Una frase Vamos Yo recuerdo En la familia Colócate Asegúrate Es un miedo Un miedo A darte A saltar Siempre con red Siempre hay que saltar con red Sí Sí Claro Claro Amén 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 Seguro que ya sabes Que yo soy De tu pensamiento Hermano Esa mentalidad de escasez Es nuestra ruina Creo que es muy propia Tristemente Porque yo soy hispano Y no reniego de mi etnia De mi hispanidad Y encima yo soy mestizo Y eso Me hace conocer Los extremos De la hispanidad Uno y otro lado del charco Y esa escasez Es que es visible Es algo totalmente Perceptible Es flagrante Tú Es que hay que ver Solo hay que ver Con ojos limpios Como Con qué cara De condescendencia E incomprensión Miran A los latinos Liándola Esas gentes Que según llegamos A los sitios Nos colamos Tongamos Si podemos afanar Afanamos Pagamos menos Estuve en México Durante un mes Y era difícil La picaresca Esa típica hispana De si puedo Te tongo Te cobro más Esa idea De decir ¿Cuánto vale esto? Y que no te responda Al momento Y que veas en sus ojos Cómo se está relamiendo Concibiendo una cifra Ajustada para ti Porque sabe que la vas a pagar ¿Entiendes? Y ver la honestidad La claridad Y los apretones de manos La franqueza Que tienen los del norte El río Grande Es una cosa Cultural Y efectivamente Basada en En el miedo En la inseguridad En la escasez Que es tan propicia También de nuestra raza Una raza Un raza caucásica Ya menor Para mí La hispana Que tiene muchas virtudes Pero también mucha marcialidad Y que es propia Para estos terrenos Agrestes Muy caprinos De la dura mesita Que son sitios Muy jodidos Para vivir Es que es un reparto De suelo Muy injusto España es una escombrera Muy seco Lo ves desde el aire Cuando llegas a Barajas En avión Ves ahí todo el secarral Dios mío Que depresión Y la gente ahí Entre los vendávales De la estéril meseta Comiéndole la sangre A un cerdo Compulsivamente Y el pensamiento Único gastronómico De España Basado en freír Una parte del cerdo Distinta Y es que Cucurotas la frontera Por endalla Y es que dices Pero esto que es Y como viven Los franceses Esa bondad Y esa inteligencia Frescura Es que es Es contagiosa Y bueno Ya te digo Pasas ahí Estrasburgo Y entras en zonas germanas Y estás en la zona del Grial Y ya no te digo Si vas a la zona del Príncipe De Hamlet Hay una marca Y dices Y Que haya la belleza física Pero no No te digo Que sea yo Una especie de De fetichista Del mundo ario Como sí Que sean muchos latinos Porque luego Tienen todos Los que están en la tele Y en la política Son todos muy blanquitos No, no Me refiero a la belleza En tu tipo más espiritual Que son Que se les ve el rostro De esa ingenuidad Esa bondad Es civilidad Hermano Es una cosa Que es el verdadero legado europeo Lo que ha dado prosperidad a Occidente En suma Individualismo Libre empresa Cumplimiento de los pactos Monogamia La idea De Libertad frente al Estado Libertad religiosa Que se cumple a reja tabla Allí, claro Se cumple Con 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 Enorme honorabilidad Y que ha desembocado En empresas Que son muy Pródigas Punteras En Aceptar innovación Y no En la decadencia De inversión Típicamente española Que es la del rentista De bienes inmobiliarios Que no mete su pasta en la bolsa Ni la mete en nada Porque No, no Yo quiero una renta fija Que mide un inmueble Que lo pongo Al 5% Y no se la alquilo A desarrapados Es el alquilo Alguien Encima con cláusula De seguridad Y dices La madre Que tío Tan Tamposo Que se mueran A ver Por Dios Es que ese mercado Va a ir para abajo Es que no gana Ni lo que le invita La inflación Es que está perdiendo Su fortuna Pero es que así Es el rentista español Hermano El miedo Máxime Y corporalizado En la forma Del Del Cobra pensiones Que es la Esencia De la inversión Española Yo creo Mi pensioncita Que me dé Para mi desayunito Un poco de pan frito Virgencita Que me quede como estoy Virgencita Que me quede como estoy La diosa escasez Hermano Y claro Es como vive Un obrero de la construcción En Estados Unidos Que llega ya A trabajar En una pick up De esas Que son vehículos De un tamaño Incomprensible Y haciendo un dispendio De dinero Y propinas Y casas Y tierra Trabajo duro Y dices Por Dios Por Dios Por Dios Claro Llegas A nuestra Amada Amantísima España Y dices Ay, ay, ay Dios mío ¿Por dónde le metemos mano a esto? Puede ser que el cine exagere Cuando dicen que en Estados Unidos Hay mucho Mucho crimen Mucha delincuencia Mucho tiroteo Puede ser que están exagerando Para meter miedo Para que la gente no vaya a ir Sin duda Lo ennegrecen Yo en Boston No vi nada En Boston Me encontré Estuve con dos familias Y además estuve en las afueras Iba a la ciudad alguna vez A algunas gestiones Y a las clases Iba a unas clases de inglés Y cuando estaba con las familias Era gente majísima Los vecindarios Yo me acuerdo que nos reuníamos Todos los sábados En un prado A intercambiar coches O sea, a intercambiar coches De que la gente compraba Y vendían coches usados Antiguos clásicos Restaurados Una cosa idílica De acuerdo voluntario Y yo recuerdo Y claro Pero luego las películas Es todo tiroteos Violencia Parece que En todas las películas Siempre policíacas Al inocente Le meten en la cárcel Y cadena perpetua Te lo meten como Que hay pocas garantías judiciales Y digo claro Sí, sí, sí Claro Eso sí que es una negra Esa La negritud De la ciudad de Nueva York Como te la pintan O el belicismo Rancio y redneck De los estados centrales Texas Tennessee Es todo mítico Eso es todo Un miedo mítico Que proyectamos hacia ellos Y que ellos mismos Son muy hábiles En enfatizar Porque les entretiene A ellos Les encanta parecer eso Pero nada más Lejos de serlo He recorrido Pero California Tennessee Las Carolinas Georgia Nueva York Y nada Lo único que he visto Es sin solución De continuidad Y es que no sé Cómo expresarlo Porque es que hay que verlo Porque cuando lo ves Es tan obvio Es una afluencia abrumadora Limpieza Productividad Educación Hasta en las zonas chungas De Tennessee Que me decía Me dice la gente Oye, cuidado ahí No te metas Ahora estás en una parte peligrosa Y digo, Dios mío Pero teníais que haber visto Cómo es Monterrey, hermanos México Monterrey, hermanos Que eso es como Tatooine en Star Wars Donde la taberna De Mos Eisley O sea que Básicamente vas andando Y solo por los socavones Que hay en la acera Por supuesto No señalizados Que te matas Y lo que se trama Todo lleno de tiendas De reparación de neumáticos Porque las carreteras Son un queso de gruller Y cuando vas a un sitio Sabes que te la van a meter Y te la meten Y te cobran de más Y llegan personas Porque el pueblo es honesto Y bueno, claro Te lo advierte Te lo dice No vayas No te fíes Ten cuidado Y cuídate Y etcétera Y que tuve que salir yo De Ecatepec Del norte de la Ciudad de México Porque vino un taxista Y me dijo Corre, corre, corre Venga, venga Venga, venga Me dijo Te iban a dejar en calzoncillos Sin perro En medio de la ciudad ¿Qué haces aquí? En este sitio Me decían Y un nivel de escasez Y eso Ojo Que lo digo Que México es un sitio De una productividad Y un comercio Y una afluencia económica Brutales Brutales Desde el pueblo Es trabajador No cesa Comerciando Trabajo en todas partes Pero la riqueza Está tan mal distribuida Porque hay tanta inmoralidad En las clases aristocráticas Son tan acaparadoras Y tan cínicas Y pagan tan poco Valoran tan poco El tiempo humano Y el trabajo humano Que el pueblo es pobre Y eso que México Es riquísimo en recursos Pero pues nada En cambio Vas a sitios Como Como Iowa Estados Unidos Que es que solo tiene Prados y vacas Solo tiene eso Y viven como marqueses Hermano De verdad Viven Como notables Es que Viven de la agricultura De que viven allí Por ejemplo La ganadería La ganadería Y granja Esa granja Agricultura y ganadería Y el comercio De caballos Y de vacas Y de reses Y de abastos Y de perdón De fertilizantes Es de una prosperidad Hermano Y te paras en un restaurante Que es un restaurante De carretera O de pueblo Y está tan bien hecho Es que está hecho Por una persona Que va a poner Todo el dinero Sin regateos Para hacerlo Lo más bonito posible Sin escasez Y sin ser avariento Sin miseria Sin racanería Como los parques franceses Tú estás ahí en Francia En un pueblo perdido De la campiña Pero el pueblo más anónimo Que te puedes imaginar El más destacado Ve a la comarca Más despoblada En el sitio Más sitio Y vas Y el parque Sabes que lo ha hecho Un arquitecto Es que no es el enchufado Ni el rancio En este turno Ni el empollón De la casa Es un tío Que con un corazón Y un arte Y con todos los fondos Que le ha dado La República de Francia Y te ha hecho un parque Que dices Pero qué has hecho aquí Esto es una hermosura ¿No? Pues claro Hacer las cosas Con corazón Y fondos Y fondos Generosos Claro Es eso Que todo el mundo Se quiere quedar No me extraña No me extraña Hermano Pero la agenda Por ejemplo Tú dirías que la agenda La 2030 Lo que está afectando Europa A Estados Unidos No se está notando tanto En lo que tú estás viendo La gente Está capeando bien El temporal Está resistiendo Esa agenda Más totalitaria Y liberticida Ellos siguen Trabajando Y prosperando Sí Hombre El ataque se nota El ataque se nota Por Entre otras cosas Por la inmigración Que hay brutal Por las políticas Estas de De transversalidad De igualitarismo Que empiezan a dejar su huella Pero En todo lo que he recorrido Estados Unidos Que en el mes Ya casi Que llevo No he visto Como por toda Latinoamérica Y por toda España Todo lleno de transexuales Travestis La La Este pobrismo Basado en una especie De De Populacho multicultural Apacentado En Las grandes marcas De la corporatocracia Del New World Mundial Ni esta obsesión Con el ecologismo Religiosa Y puritana Que está surgiendo Tan Tan Cínicamente Meapilas Tan mojigata Nada Matrimonios Hiper conservadores Que bueno Tristemente Mira el Bruce Este que el otro día Estaba borracho Y me invitó en el Juter Se acaba de divorciar O sea que Fíjate que Se les empieza a notar Ya se están divorciando Ya no sé qué O sea que se está notando La entropía Sí Pero Muchísima más estabilidad Mucho más orientado A las familias Es decir Tú vas por Latinoamérica Y Todos los anuncios Que ves en la calle Están orientados A estimular Tu ego O tus genitales ¿Vale? Tías buenas Comida El lado animal Eres Estebo de hoy Un crédito de dinero Que te vas a comprar El cochazo De no sé qué ¿Vale? Y cruzas la frontera Y todo es Family oriented Es decir Todo Orientación a familias En un sitio hermoso El estado de Kentucky Te quiere que cuides su tierra Aprovecha la belleza que somos Es así Tío Es brutal De verdad Es que Es para partirse de risa Tío Cuando lo ves En directo Y ves lo hermoso Lo bonito Lo lista que es la gente Cómo trabaja Con incansables Y lo bien Y hermoso Y cuidado Que lo tienen Absolutamente todo Máxime Después Yo crucé la frontera En un sitio Que se llama Nuevo Laredo ¿Vale? Y la ciudad Del otro lado La frontera Es en el estado De Nuevo León ¿Vale? Ahí en México Arriba Al lado de De Chihuahua Pues Según cruzas A Laredo Que es ya la americana Es un cortocircuito Tío El Nuevo Laredo Es un sitio Donde todo el mundo Va sin matrícula En el coche ¿Por qué? Porque te la roban Porque roban matrículas Para cruzar la frontera Te van a ponerlas al coche Entonces Es una ciudad Donde todo va sin matrículas Entonces claro La gente tiene miedo Y cuando sales Todo el mundo se acerca al coche ¿Entienden? Y viven así Y digo ¿Qué es tío? Es la locura Todo como Cochambroso Tío Cochambroso ¿No? Y cruzas al otro lado Que porque está lleno Evidentemente ya de latinos Como yo Porque Todos quieren ir Y Joder Es la 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 El orden Todo Esa prosperidad Hermosura Cuidado en el detalle Y el celo A la hora de tratar A la gente Es Es que es brutal El macho Es brutal Yo Recomiendo encarecidamente Aunque sea visitarlo Para hacer ese Pequeño click Y Y Y entender O sea Con humildad Decir Joder Hay sitios donde se vive La gente Hay una especie De escalón civilizatorio Porque Yo entiendo Que aquí en España Nos gusta mucho Enrocarnos A mí también Me ha pasado En cantar nuestras alabanzas Hacer un esfuerzo Así un poco Autoindulgente De no centrismo Y Y señalar Pues allí Pues fíjate Si te tienen que quitar un diente Te cobran 7000 dólares ¿Dónde se está mejor Que España? ¿Dónde te vas a ir? ¿Entiendes? Y entraron ahí Y que no Que los americanos encima Son más ignorantes que nadie Si no saben dónde está España No saben ni dónde está España Sí Es como una especie de crítica Pero para justificarse Una manera de justificarte Como español No saben dónde está España Y hay que decir Pero escúchate Escúchate No saben dónde está España ¿Tú por qué crees que es eso? O sea No necesitan saberlo A ver No necesitan saberlo Quizás les falta A lo mejor Esa mística De la que hablamos Pero porque ya se ha perdido Es decir Quizá por el culto De caldo cultivo protestante Tan literalista Tan bíblico Es verdad Que no es el aristotelismo católico Pero se parten De una especie De una visión Muy literalista bíblica Como punto de partida cultural Que les hace centrarse Quizá también En aspectos más mundanos De la vida De la realidad Y no van a ser Grandes filósofos No van a ser A lo mejor Grandes místicos Que yo creo que también Los ha habido Pero Pero joder Es esa especie De búsqueda De la espiritualidad En A lo mejor En montar una granja En la caza del búfalo En Yo que sé En toda esa reclusión Turó Yo veo un turó espiritualidad Y cuando Turó decide A mí no me importa Que me metáis en la cárcel Pero yo no pago impuestos Para sufragar la guerra a México Porque considero el espíritu Robar a México Sus territorios Pues me parece Que también hay una mística ahí Que no va a ser un yogui De la India Pero coño Allá hay una mística ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces bueno Por supuesto hermano Y no hay interés espiritual Ahí claro hermano Sin duda Sin duda Y juro Dios Yo estoy deseando Que vengas conmigo En un disparatado Road trip O algo similar Estoy a nada De plantarme allí Y más con lo que me estás contando No Ya lo planearemos Porque O sea Hay 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 canales Hay vías Hay que ir Hay que ir Con orden Hay que ir Hacerlo bien O sea No como yo Que ha sido A lo oral En mis valientes Que hombre Es una manera cachonda Pero fíjate Ahora me he quedado tirado Sin coches En fin Unas locuras Pero Si se hace bien Se prepara Y sobre todo Si hay un tejido ahí Asociativo Hay apoyo Etcétera De verdad Yo solo me imagino Comprar una autocaravana De estas que tienen Que son aburbanamente grandes Y comprar un trozo de tierra aquí Y es que digo yo Es que si es la realización vital Es que no No puede haber nada Más dichoso Que Que Vivir así Es que no te imaginas La generosidad de este suelo La remosura De este bosque sostenido Que es este país Un bosque sostenido Macho Es que no hay No hay Bueno Descampado no hay Ese concepto no existe El descampado Si no es O campo O bosque O campo Por así Pero el campo es campiña Con césped Es una maravilla macho Más que en Europa Más que incluso en Europa Más que en Alemania Bueno a ver Francia es un vergel Y una orgía de vida Y Alemania es Creo que Un dos tercios de Alemania Son bosque Pero Ni siquiera Ni siquiera Porque Porque es que Europa está Atestada Sobre explotada Y Y también Demasiado utilitaristamente Empleada A ver Centro Europa Norte Europa Son cosas hermosas Pero Pero no Con el espíritu pionero Y Libertario De América Es un dispendio De tierra Hermano Brutal Brutal Y tierra Y tierra Y tierra Y más Y venga Y comilonas Y Y deleites estéticos Y Y cochazos Ojo Estoy hablando solo Desde la perspectiva estética Pero luego Evidentemente Hay un Un elemento Muy ético Moral Basado en Este esquema De familias Muy conservadoras Muy tradicionales Muy fiables Que la gente se casa A los 20 años Es la leche Estaba hablando yo con O sea El Bruce este Que te hablo Tenía 40 y pocos Y ya tenía Hijos adolescentes Y etcétera Y este era el clásico Clásico yanqui Bueno Clásico yanqui No O sea Estos son sureños Estos son los que hablan 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 así Y Y O sea Que no es el clásico yanqui ¿No? Yo creo que esta gente Está mucho más arraigada Y tiene mucho que ver Con Con algo muy español Que es Ese Ese arte Eso es tan bonito Que tiene España Ese arte Esa sensibilidad A la canción Es un espíritu de copla Por así decirlo Lo tienen la verdad Muy muy guay Pero bueno Lo verás El poder de Washington Que siempre se habla Que tiene mucho poder Que además Bueno Que está en la agenda Allí no les afecta Es decir No es como Aquí yo por ejemplo Veo que O sea Yo Mi hipótesis La política americana De experimentos Siempre Se ha dado más Al exterior Su imperialismo Ha sido al exterior Es decir La población Supongo que Por las cortapisas Constitucionales No se ha visto Tan afectada En cambio Por los desvanes Del poder Del gobierno En cambio Aquí Pues es lo contrario Yo no veo Que mejor Sánchez Tenga medios Para hacer políticas Imperialistas Agresivas Contra otros países Pero contra la población Española Se ceba Y hay como una especie De sadomasoquismo Entre las élites Políticas Y locales Funcionariales Estamentales Ministeriales Contra el ciudadano De a pie En todos los sentidos Ideológico Fiscal Tributario Educativo Allí Es como que El ciudadano Americano Se libra De un poco De toda esa Del despotismo De arriba O lo capea Sin duda El día a día Con la administración Claro El día a día Es extremadamente Descentralizado Y muy libre Porque es un sistema De contrapesos Entonces ahí El gobierno Le puede decir Perfectamente Al presidente Que no Le puede decir Que no Porque tiene Una legitimidad Democrática Diversa Y los jueces Le pueden Parar los pies Al gobierno Y el legislador Parárselo al ejecutivo Y el presidente Reñir con el legislador Y los regímenes Locales De cada estado Tienen muchísimo poder Muchísima capacidad De gerencia Y en el congreso Están representados Por distritos Unipersonales Las distintas regiones Entonces Hay el principio De accountability De responsabilidad Por razón de las obras Es muchísimo más potente Entonces se deben A sus representantes Perdón A sus representados Es decir En ese sentido No existe Esa concentración Y centralización Tan típicamente españolas Por la cual El gobierno Supuestamente democrático Porque proviene De la rotación De partidos Se sienta Con el banquillo azul En el congreso Dicta las leyes Las aplica Y elige a los jueces Como se ve en España Donde casi Es que Cada vez que cambia El color de gobierno Se cambian los periodistas Se cambian Los cargos De libre designación Y cambia el color De las noticias Y dices Y hay que decir amén Allí en absoluto En absoluto Hay muchísima más Descentralización Muchísima más pluralidad Descentralización Y sobre todo Más importante Desconcentración Del poder Un sistema de balanceo Que para eso se creó Y así se diseñó Esa república Cosa Que se ve En el libro Este tan hermoso De la democracia en América De Montesquieu ¿El barón de Montesquieu? ¿O Marqués? No, Toquevil Toquevil Alexis de Toquevil Dios mío Joder Alexis de Toquevil Hermano de la democracia en América Sí Montesquieu es otra cosa Montesquieu es la separación de poderes Sí Sí La obra Sí Que el De Alexis de Toquevil El espíritu de las leyes ¿El espíritu de las leyes te referías? Sí Sí Hermano Joder Oye Peter Estás hecho Una eminencia Tío Pues Pues El 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 Democracia en América Alexis de Toquevil Expresa Brutalmente esto Cuando se refiere A que para Para poder Mantener Un régimen Representativo En un territorio Tan grandísimo Hace falta Un grado de concordia Ciudadana Inusitado Y de voluntariedad Y que existe Un tejido social Con una enorme capacidad Cívica De movimiento Es decir Que el pueblo Está organizado En parroquias Bueno en parroquias No en parroquias Porque eso es muy Muy de feligresía De ganadería De Como de De conducción Pastoril No Estos son De pequeñas iglesias Donde el pueblo Se reúne Las playas americanas Y discute los asuntos Del pueblo Y donde si alguien Del pueblo Tiene un problema Pues el pueblo Hace algo Y se arma Por ejemplo Yo estaba en Alicante Viviendo en la playa Y había una plaga De algas Bueno De las algas De la posidonia Que se estaba comiendo La playa Y se pudría Durante el día Y dejaba un olor malísimo Y me puse yo Con una pala A quitar Y me dijo uno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que esto vendrá Alguien que lo quite ¿Qué haces tú? Ahí quitando Y en Estados Unidos Que pagamos los impuestos Que pagamos los impuestos Y luego aparece El que lo hace Entre comillas Ahí rascándose la barriga Ya se verá Porque me han dicho Total Las algas ahí siguen Pudriendo Total Que en Estados Unidos Al revés La gente nieva Y todo el mundo El pueblo sale con las espadas Y la quita Alguien se le inunda Pues venga Se reacciona Y eso Por ejemplo Tú llegas a una urbanización Y los vecinos Vienen con una cesta De bienvenida Eso No es mentira Y la Imagínate eso En España Hermano Es que es inconcebible ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ah Ah vale Ah Vale Es la suspicacia Hermano Entonces Claro La democracia representativa Puede surgir así En el supuesto En el que uno Cuando pierde unas elecciones Lo acepta Y apoya Y con honestidad Representa al pueblo Etcétera Y se genera Un ambiente Donde te puedes fiar Del otro ser humano Eso Eso sucede así Por eso Bueno Hay muchísimo Sentido del equilibrio ¿No? De contrapesar Lo que O sea Que el otro No pueda jamás Acumular suficiente poder Como para actuar Arbitrariamente Y por lo tanto Te puedes fiar De lo que De lo que haga En su Sin suspicacia Sin rencores Sin querer avasallar A la competencia Algo así Hermano Esta política de partidos Tan crispada Y tan sensacionalista Tan patética Ya yo creo que ya es propio De este De este Resquebrajamiento Por fuerza de De intoxicación externa De que ya no Se está perdiendo Claro Se está perdiendo Pero hermano Bueno Oye Que no te quito Más tiempo Hermano Sí No Simplemente Púntate Allí el trabajo Tú lo estás viendo O sea Que allí El trabajo Hay trabajo En clase Todas las Capas Incluso Trabajos manuales De operarios Que con buenos El ambiente Que respiras ahí Como es Pero este O sea Total O sea No hay Stand Que no haya abierto Ahí Que no ponga Now hiring Now hiring Ahora contratando Todas partes Macho Now hiring Que bueno Talleres Talleres Empresas Venta Telefonía Automóvil Industria Todo tío Todos los sectores Now hiring Es decir Y los sueldos El Peter Que se llamaba Peter Por cierto El taxista este En físico nuclear El Uber En físico nuclear Que era muy altruista Etcétera Cuando yo le explicaba Que en el CSIC Se cobran 1700 euros Al mes Por ser un letrado De un cuerpo jurídico estatal Pasó toda la conversación Pensando que yo me refería A sueldo semanal Y cuando Y cuando Y pensando que era poco Y cuando le dije Que era mensual O sea No daba crédito Ni vi el horror En sus ojos El horror El horror Y yo claro Le explicaba Que cobraba Tres veces más De mecánico en Alemania Tres veces más De mecánico O sea que Claro Es inconcebible Es inconcebible En España El sector público Paga más en términos En términos medios Que El sector privado O sea Es un régimen Comunista De libro De libro Hermano O sea El régimen totalitario Que se tiene Sobre el uso del suelo En España Pretextado con El uso social De la propiedad privada Es que es comunista Y Vamos La experiencia de libertad Es totalmente coartada Entonces Me gustaría que escandalice No hay lugar Para la prosperidad En este afán De igualar a la baja Es imposible O sea Hay que exponerse un poco El riesgo No como el rentista español Ese que solo Le alquila su propiedad Para su rentita 5% anual A alguien que no se han Desarrapado Tienes que ganar Que además Que además Allí por ejemplo Creo que no se paga Si no hay un Creo que no se paga El IBI En las tierras Si por ejemplo No es para Una empresa Que facture X Cantidad Creo que no se paga Ni el impuesto De bienes inmuebles En muchos estados O casi hoy Me cuadra Me cuadra Y los autónomos No tienen que pagar Una tasa mensual Al margen De los beneficios Como en España Lo cual es una locura Si te vaya mal o bien Tienes que estar pagando 300 o 600 euros Al mes Solo por ser autónomo Y poder trabajar Por tu cuenta Eso que Es que eso es inconcebible Inconcebible Claro O sea En España Te han dejado solo Por ser como nosotros Bandolero O meterte al estado Ser cura O cura o bandolero Pero Eso es una de las cosas Que yo me di cuenta En la universidad Que o entraba a ser Una de las camarillas Que había Las múltiples ¿No? Pues la política Son logias En la judicatura Es la obra En el otro Los partidos Es decir Si tú no perteneces A sindicatos Partidos Clubes de fútbol Peñas deportivas Sociedades o sectas De estas Tú estás solo Y te machacan O sea O se hacen O opositan Administrativo De su pueblo Del ayuntamiento De su pueblo De un cargo administrativo Una oposición Es como una sociedad Donde tiene Hay un tablero Y te obligan Y te obligan Por narices A que tienes Que pertenecer A algún tipo De cuadrícula Del tablero No puedes Un poco Ir por libre O tener tu vida No, no Tienes que encajar Una de las cosas Que te repiten Es el principio No sé si opinas Sí, sí Opino como tú Por supuesto Con unos Unos canales Estrictamente Reglados Súper Conocidos Las llamadas Redes informales Los que no No podéis discutir En ningún término Y que se siguen De una manera Tradicional y Casposa Por más que Son circuitos Completamente Estándares Y de hecho Eso se nota En la universidad Todavía hay algo De optimismo Relativo al Progreso personal Pero al propio Te incorporas Conozco El sector privado De la abogacía Y el sector Público De la justicia Y el militar Pero quizá Mi ángulo Es decadente Pero nada Que haya escuchado De mis pares Y tal Me mueve a pensar Que mis casos Son raros En el contexto español Sino que son Completamente Antonomásicos Te topas Con lo que tú Has descrito Circuitos Extremamente cerrados De maneras De obrar Extremamente Casposas Y faltas De efectividad En la que La gente Está ahí Por enchufe O por antigüedad Sin ningún mérito Hermano Un ejemplo Como letrado Del Corpo Jurídico CESIC Yo servía A la práctica Bueno, sobre todo La Vicepresidencia Investigación Científica Y Técnica CESIC Pero daba cobertura Legal a casi todo El organigrama Era un órgano Transversal De la institución Pues En la unidad De convenios Internacionales Del CESIC Es una unidad Importantísima Que mueve Millones y millones De euros al año En subvenciones En contratos De IMASD En acuerdos De consorcio Con entidades Internacionales En la unidad De convenios Internacionales Del CESIC El órgano Público De investigación Más importante Del reino España Nadie Hablaba Inglés Tenía que traducir Yo todo Tío ¿Cómo te Explicas eso Hermano? ¿Cómo te Explicas eso? Gente de otra generación Que no aprende inglés Y que ya se quedaron allí Y hay que mantenerlo Que lo hagan jovencito Eso Por eso Esas maneras Esas redes Informales Eso está Establecido Y que tienes que adaptar Y así es como Se hacen las cosas Aquí Es el derecho Constitucionario Invisible Que claro Y aquí se hacen Las cosas De esta manera Y verás La pasantía En el mundo del derecho Es una especie Es en esclavitud Que dura indefinidamente Hasta que En fin Después de besar Suficientes traseros Por fin Te dan algo de responsabilidad Es incomprensible En el contexto De una sociedad Moderna Y competitiva Incomprensible Son residuos De un régimen En cascoso Que estaba acostumbrado A trabajar solo De cara a la galería Pero que dentro Era disfuncional Y parasitorio Un régimen comunista Algo así O es como A sindicalizarse Que hay que entrar En tal o cual sindicato De hecho yo he conocido A nivel Por ejemplo El mundo rural Como que es el último margen Y ni siquiera Porque hay muchos sindicatos Ahí metidos Pero que es el último margen Como de aire Yo lo digo Por un amigo Por ejemplo Kiko Que es el tío Estudió derecho Y política Se la compro No le gustó Nada el ambiente Podía haberse dedicado Aquí a otra cosa Por su familia Que venía del ambiente Así más Más urbanita Y tal Acabó de pastor Y de quesero En Aragón Y el tío Montó su tienda De quesos Tiene cabras Y tiene ovejas Tiene sus cuadras Y con bastante esfuerzo Tiene su tienda De quesos Y vende a nivel local Y es como La excepción Dentro de toda su clase De alguien que haya hecho así Nadie más ha hecho así Y él más o menos Es un poquito libre Y luego por ejemplo A nivel familiar Por mi familia Por parte de De unos tíos míos Que se dedican al vino Y tiene una modesta Producción vitícola Pero Que es una cosa Como muy Así Sabes Como cosas muy Aisladas Y anecdóticas Que es la rareza Sin duda Eso es raro Aquí Por lástima Un comportamiento Emprendedor Con iniciativa Singularidad Personalidad Fuerza Empaque Perseverancia Todos los requisitos De un buen ciudadano Un buen empresario Un buen marido Un buen amigo Todo Y es raro Aquí Que no falla Que sí Que sí Que oye Hermano Debiera irme Me siento Porque me lo paso Muy bien en tus programas Ya lo sabes Hermano Pero debo procurar Por mí hoy Que esto es Una jungla diaria Vale Encuentra Refugio Que estás en la calle Ahora mismo No veo Sí Estoy aquí En un parquecito Vale Pues Encuentra Refugio Decir a la audiencia Parar un año Es su primer libro En Amazon Lo tenéis Creo Sí Melodías Melodías de la calle 42 Sobre una obra de teatro Que él hizo Y la dirigió él Es una cómica musical Y la podéis encontrar en Amazon Dramática En Amazon también Y parar un año Es más como una reflexión Un poco pues A nivel de De bueno En todo el tiempo Además fue antes Justo la pandemia O a la que la pandemia Justo lo publicaste Cuando empezaba Todo el tema Del confinamiento Creo recordar Sí Surgió Proviene de una época En la cual Yo venía De haber opositado Oposité al Corpo Jurídico Militar Durante dos años y pico Y estudiando al día Trece, catorce horas Todos los días Algo el domingo Aunque el domingo Pues acabas estudiando también Y tras La experiencia Tras de la cual Acabé devastado Personalmente Y con un sentimiento De insignificancia personal Y de desorientación Existencial Gigantescos Que me dejó En una situación Cognitiva Pues un poco Despoblada O Como decírtelo Era como un terreno Yermo Un páramo Así Un desierto Y Y en ese libro Parar un año Describo la experiencia De detenerme En mis ambiciones En mis deseos En Mi voluntad Casi Parar Parar Me centré En parar Ese momento De decir Oye Párate Párate un momento Y piensa ¿Qué pasa? Párate Para Y entonces En el curso De ese esfuerzo De Detención Encontré Un 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 Apeadero Donde E intelectual En el cual Un pensamiento Me condujo a otro Y a este A otro A otro El libro va consignando Estos pensamientos Tras de los cuales Reencontré Mis Mis Ganas de vivir Mi vocación El deseo De De conocer De emprender De crear aventuras Desde la total Coestencia La estupefacción Existencial Y la apatía Y la desidia Pues Funde un programa De radio Una revista Universitaria Sumultaneaba Trabajos Aprendí De Inversión Estudié Psicología Proyectiva Me hice Pedrito Calígrafo De los tribunales Calígrafo Forense Entiendes Una crisis De la que Renaciste Como un fénix Tuviste una crisis Existencial Entiendo que también Hay un factor De Bueno Intentaste entrar En el aparato Militar De funcionario Pero no salió bien Y eso te hizo Replantearte Todas tus experiencias Tu vida Etcétera Eso es hermano Una experiencia Personalmente Muy impactante Y desazonante Porque yo pensaba Que el ejército español Funcionaría Como los ejércitos Republicanos Donde el entusiasmo Y la vitalidad Son reconocidos Pero no El casposo Y quietista El ejército español Premia Todo lo contrario Pues esa chulería La pose El sentimiento De casta Muchas cosas Que muy rancias Y Una especie De Verticalidad Para mí Muy trasnochada En el mundo actual De los ejércitos modernos Y sí Mira que mi Mi preparador El coronel Vázquez Matamoros Era un hombre Excepcional Y Fue como Mi Virgilio Que me condujo Por el infierno Una experiencia Personal dura Y sí Lo que sí saqué De la experiencia Militar Fue Un espíritu Marcial De vida En adelante De lucha Y claro Yo tenía que Hacer Semanalmente Exposiciones orales En temas Relativos al derecho Opositivo español Y claro De no hablar En público Ni de nada Pues tenía que hacer Semanalmente Dos exposiciones Una de cada tema De 15 minutos Cada una Hablando sin parar Y a toda velocidad Entonces eso Me despertó Las neuronas Que después Redirigí Hacia otros objetos Que no el ejército Que al final Bueno Fue productivo Para mi vida O sea que sí Eso el efecto Fue muy determinante La verdad Y así fue hermano En ese libro Expongo eso La idea de parar un año Es Durante un año Escribía Un Un escrito Cada día Lo estoy acumulando Y yo mismo Me sorprendí De haber hecho Sin haberlo querido Sin que esa fuera La pretensión inicial Un Diario Un cuaderno De bitácora De cómo Escapé De la Antártida Y Alcancé El polo O sea Llegué Conseguí Que funcionaran Las brújulas De a bordo Del compás Y Encontrar mi dirección Y eso lo hice A costa De experimentar Toda una serie De sensaciones Que yo había venido Negando Tales como El fracaso La decepción La incompetencia La irrelevancia La La bajeza La trivialidad La torpeza Todo eso Yo me mojé Dije Soy el más mediocre del mundo Me tiré a la mediocridad Así Me bañé en ella Dejé de pretender Ser el más competitivo El más listo El más éxito Y en medio De esa mediocridad Encontré el sustrato Sobre el cual Se pueden plantar raíces Por eso Es una Apología De la mediocridad Ese libro Bien entendida Claro Entendida Sí Una especie De tocar fondo Para 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 plantar Sobre Sobre un terreno Nuevo Un poco como El club de la lucha Que para saber Quién eres Tienes que tocar fondo Como el club de la lucha Justo hermano Totalmente Como el club de la lucha El y culón Por otra parte Así es Pues me alegro De conocer De haber conocido Al Adri Renovado Pero no me hubiera importado Tampoco te digo Conocer al Adri anterior Hubiera sido también Una experiencia Interesante Claro Hubieran sido grandes amigos Seguro Seguro Sí Te diré que se te echa De menos por aquí Pero entiendo Que quieras estar En tierras más fértiles Y solo te puedo decir Capitán Que espero acompañarte pronto Y nada Cuando Cuando vengas aquí Esta es tu casa Pronto vuelvo hermano Porque tengo que hacer Una parada De De habituallamiento En España Y de recolocación Y quizás Hasta de refinanciación Y así que Nos reuniremos Y sobre la mesa De ahí De cubierta Trazamos ruta Y juntamos ahí Cerebros Para trazar Un malvado plan De liberación Perfecto Pues nada Su canal es Super Sapiens Para la audiencia Y nada Espero que Espero que encontréis Sus programas Muy interesantes La colección Sobre Saturno La recomiendo mucho Y de hecho Ha sacado ya Creo que ya está En libre Ya está Disponible El libro del culto Saturno Entiendo A punto Estoy reservándolo Con el solsticio De invierno Por empezar El signo de Capricornio Por hacer un guiño A Saturno En fin Por aprovechar Esa sinergia Estoy esperando A las navidades Para publicarlo Pensé que Podría venir bien Con 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 ocasión De esas fechas Pero El día El solsticio De invierno Estará Perfecto Pues nada Haremos un programa Solo del libro Me gustaría hacer Solo del libro Sobre el culto Saturno Doy por Doy por concluido Ya la charla Y ha sido un placer Amigo Espero que a la audiencia Le haya gustado Gracias hermano Espero que le haya gustado